¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de TV Cable Tepa. Ya estamos instalados de nueva cuenta en el Estadio Tepa Gómez para llegar a sus hogares con una nueva edición de las tardes de fútbol. Hoy el Tepatitlán de Morelos recibe la visita de los Tigres Premier en juego de la jornada 14 de este torneo clausura 2018 de la Liga Premier. Yo soy su amigo Chava Deportes y tengo el gusto de saludar esta transmisión a mi compañero Emilio Gallegos quien estará también llevando hoy el análisis del encuentro. Emilio bienvenido, que haya suerte en este día. Gracias, gracias compañero. Claro que sí, un gusto saludarlas de nueva cuenta. Bueno pues el día de hoy un equipo que en primera división bueno pues sin duda alguna es de los estelares, es de los equipos que invierte bastante en su nómina. Ojalá que este nivel también tengan en los prospectos como lo decíamos hace 15 días con el Monterrey. Ojalá y pongan los ojos en este tipo de categorías para fin de cuentas ellos puedan tener su semillero. Ojalá y así sea con estos Tigres que vemos que en la tabla no andan tan bien. Ojalá y el equipo de Patitlán, en el equipo local, bueno pues haga lo suyo, haga lo que necesita. Lo que estamos esperando que otro triunfo más para poder de alguna manera pues seguir soñando, por qué no decirlo. Un gusto que estén con nosotros. También nos acompaña en esta transmisión el profesor Josué Tobar, quien estará llevando hasta su hogar las estadísticas de este partido. Josué, bienvenido, que haya suerte en esta transmisión. ¿Qué tal? Igualmente Chava, igualmente a mi compañero Emilio. Pues el Tepatitlán hoy tiene ahora sí que el trabajo de toda la temporada en este partido debido a que se encuentra muy mal posicionado con respecto a lo que fue el torneo anterior y pues sin duda alguna el profesor Enrique López Arza tiene que armarse del mejor cuadro que tenga. Vemos ahí en el calentamiento que ya estuvo Toño Torres, el cual regresa después de una ausencia bastante larga y esperemos que eso también le venga bien tanto al fútbol del equipo como lo anímico por la reaparición de Toño Torres. Y el Tepatitlán debe ahora sí que buscar abalanzarse sobre la portería del equipo de Tigres en búsqueda de lograr la mayor cantidad de goles porque no tan solo es el que pueda ganar 1 o 2 a 0 sino que debe de trabajar muy bien también la diferencia de goles porque sería la única cuestión que al momento lo salvaría. Sabemos que ya se está jugando la jornada 14, el Tepatitlán solamente lleva 12 partidos, 13 con este, tiene un pendiente ante Morelia pero esto podría colocarlo logrando dos victorias podría colocarlo en zona de calificación. Sí, en la parte estadística ya lo comentábamos, algo interesante para el equipo del pueblo, esos dos equipos que se ubican en circunstancias muy similares, en el caso del equipo del pueblo, el Tepatitlán de Morelos con 18 unidades mientras que los Tigres del Autónoma de Nuevo León con 19 unidades, compartiendo por ahí muy cerca los lugares en la tabla general de posiciones, similar en número de juegos ganados, empatados más por lo de parte de los Tigres en juegos perdidos, similar circunstancia, con una mejor cuota goleador al equipo del pueblo de Tepatitlán de Morelos, mientras que el equipo de los Tigres con una mejor cuota defensiva, estos son los argumentos que nos presentan estos dos equipos para este encuentro. Si les parece compañeros aprovechamos también para comentarle los jugadores a seguir en este partido, desde luego los dos jugadores goleadores, José, que seguramente podrán presentar algo interesante. Así es, vemos que por parte del equipo del Tepatitlán, aunque son los dos goleadores, vemos que deben de, es un punto a seguir que es una cuota muy baja, como vemos a Chino López con solamente cuatro goles por parte del equipo del Tepatitlán y su contraparte por lo que es Tigres, Miguel René Ortega con solamente dos goles, pues eso ahora sí que son los dos goleadores, pero sin duda alguna quedan mucho a deber al ser los centros delanteros de ambos equipos y esperemos que el día de hoy puedan mostrarse ambos jugadores y dar un buen espectáculo. Amigos, dentro de algunos minutos aquí en el Tepat Gómez, Tepat recibe a los Tigres, por lo pronto vamos a una pausa comercial, regresamos con las alineaciones del encuentro. Llegó la primavera a Navieri con la tendencia de moda más refrescante. Ven a conocer la nueva colección de ropa, calzado y accesorios para hombres y mujeres, inspirado en la energía de la jungla, para hacerte sentir naturalmente libre. Con lo último en moda, calzado y accesorios de Navieri, verse bien es natural. Centro especializado en rehabilitación física, contamos con atención personalizada, tecnología de vanguardia, gimnasio terapéutico, alberca y mucho más. Menciona que viste este comercial en la televisión y recibe la valoración gratis y en la compra de un paquete una terapia gratis. Visítanos en nuestras sucursales de Tepatitlán y Arandas. Te esperamos en Rehabilitec. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ven a Cuevatec, casa de la tecnología y encuentra gran variedad de productos y servicios para el hogar, la oficina y para toda la familia. Recibe regalos sorpresa al escribir la palabra implícita de este comercial. Oferta válida hasta agotar existencias. Y recuerda, estamos en el centro de Tepa, a media cuadra de la plaza. No, a menos, a una cuadra. Primer centro de realidad virtual en Tepatitlán. BR Park. Ven y disfruta de nuevas experiencias en videojuegos. Corre de zombies. Conduce un vehículo. Boxea como un profesional. El primer arcade en la república. Visítanos en González Gallo número 250. Te esperamos. BR Park. Amigazo, en El Bodegón te facilitamos el trabajo con las mejores marcas en ferretería. Sí, tenemos Maquita, Stanley, DeWalt y Black & Decker. Todo para la chamba como taladros, caladoras y esmeriladoras. Todo en abonitos, facilitos y sin enganche. Por eso con El Bodegón, sales ganón. Somos El Bodegón. Bienvenido a la primavera. TV Cable Tepa, comunicando a todos. Amigos, ya estamos de regreso en el palco de transmisiones del Estadio Tepa Gómez. Y mientras somos testigos de la ceremonia FIFA, esta ceremonia tradicional en los encuentros de la Liga Premier, le presentamos por una cortesía de Navieri, las alineaciones del encuentro. Emilio, ¿qué nos presenta hoy los tigres de la Autónoma de Nuevo León? Los tigres, así es. Efectivamente, bueno, ellos se han plantado de la siguiente manera. Con el número 33, Miguel Quintanilla. Con el número 81, portero y capitán, Alejandro Robles. Con el número 84, Alberto Acosta. Con el número 86, José Villalba. Con el número 87, Schneider Mena. Con el número 88, Arturo Flores. Con el número 89, David Navarro. Con el número 91, Jesús Delgado. Con el número 92, Alejandro Garza. Con el número 96, Daniel Elizondo. Y con el número 101, Gilberto Rincón. Todos ellos dirigidos por su director técnico, Hernán Elizondo. Y desde luego también por una cortesía de Navieri, la tienda de moda y tecnología en Tepatitlán. La alineación del equipo del pueblo en voz de Josué. Con el número 3, tenemos a Alan Zoria. Con el número 4, al capitán, Daniel Aguiñaga. Con el número 5, a Javi Medina. El número 6, es Román Reynoso. El número 7, Moir Ramos. El regreso del número 8, Antonio Torres. El número 10, Luis Alfonso Rodríguez. Con el número 12, el arquero, Jesús Alexis Montoya. Con el número 14, Salvador Ojeda. Y con el número 17, el alandense, Oscar Saavedra. El número 23, es de Pepe Ruiz. Todos ellos dirigidos por el profesor Enrique López Arza. Y en el caso de la cuarteta arbitral de esta ocasión. Capitaneada por el silbante Juan José Gutiérrez León, originario de Arandas. Quien estará acompañado como asistente número 1 por Jesús Rafael Lagunes. Como asistente número 2 por Luis Sergio Gómez. Y como cuarto oficial por Daniel Quinter Huitrón. Emilio, de acuerdo a lo que podemos observar en el papel. ¿Qué podemos esperar de estos dos equipos? Bien, bueno pues, por la ubicación, por el lugar donde lamentablemente se encuentran en la tabla en este momento. Bueno, yo creo que un perdido va a todas. Esperemos que esta tarde salgan a dar todo lo que tienen. Salgan por los tres puntos. No vengan a especular. El equipo visitante, como lo hizo hace 15 días, el equipo regimentano que se presentó aquí en el Tepa Gómez. Que el día de hoy, bueno, pues, el público se lleve un espectáculo más agradable. Y que, bueno, a fin de cuentas, que gane el mejor. José, desde tu punto de vista, ¿qué podemos esperar en este partido? Pues, sin duda alguna, en el papel pareciera que es un partido muy cerrado. Vemos que ambos equipos van muy juntos en su grupo. Aunque la diferencia de tres lugares en la tabla general, pues, llega a marcar cierta diferencia. Pero, pues, el Tepatitlán está en su casa. Tiene las condiciones favorables de su campo. Tiene el apoyo de su gente, que es el jugador número 12. Y, pues, sin duda alguna, esto puede llegar a pesar. Pero también el Tepatitlán debe de saber cómo explotar de nueva cuenta sus fuertes que tienen, como es el trabajo por las bandas. Y esperemos dejar reflejado con el regreso de Toño Torres, que, sin duda alguna, se nota que a la fecha 14 todavía le hacía falta a ese jugador o esa pieza clave al equipo del Tepatitlán, que fue fundamental para la obtención del título. Toca su tema muy importante, José. Y es que hoy el Tepatitlán de Morelos recupera tres jugadores muy importantes. El caso del primo Medina, que durante la semana estuvo recibiendo rehabilitación por el caso de una facitis plantar. El caso de Román Reynoso, que se ha resentido de molestias en una de sus rodillas, en el caso este, en la rodilla izquierda. Y en el caso también del que ya mencionas, de Toño Torres, quien luego de superar algunas situaciones personales se encuentra ya reinstalado con el equipo y es un jugador que seguramente le va a hacer mucho bien. El árbitro central, Juan José Gutiérrez León, dice vamos a preparar todo en el terreno de juego para comenzar con las acciones de estos primeros 45 minutos. Y estimados amigos, arrancamos con este encuentro. Hoy el Tepatitlán de Morelos recibiendo la visita de los Tigres Premier en un juego en el que sí o sí el Tepatitlán tiene que sacar tres puntos que lo pueden acercar a zona de calificación porque hoy por hoy, así como se encuentra, el Tepatitlán estaría fuera de la fiesta de la Liga Premier. Voy a la pelota el equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Allá, desde la saga, trabajando estas situaciones. La buscaba Miguel Quintanilla, sin embargo, no puede quedarse con el esférico. Este llega hasta las manos de Alexis Montoya que rápidamente busca al Capitán Aguiñaga. Este con el trazo largo buscando. Allá en la zona donde trabaja Oscar Saavedra. Sin embargo, la saga Reggio Montana bien cortando esa pelota. Aunque su avance no da muchos frutos. Sin embargo, cortan atinadamente el esférico que llega hasta los pies del guardameta Montoya. Ya este sale rápidamente con las piernas buscando allá a sus delanteros. Sin embargo, el balón está dividido en estos momentos. Son los primeros minutos de estudio que seguramente, Emilio, de mucho le sirve a los estrategas ver cómo se para el rival en los primeros minutos de un partido. Sí, es como en el boxeo. El boxeo, los dos primeros rounds son efectivamente eso, de estudio, de ver qué es lo que trae. O en este caso, el visitante, el pressing que todo el mundo conocemos, debe de ejercerlo en los primeros 10, 15 minutos para poder de alguna manera aprovechar esa localía. Para poder, por qué no decirlo, agarrar descuidado al adversario. Ellos deben tener perfectamente planteado lo que quieren hacer independientemente de cómo el equipo visitante viene a plantarse. Sí, que hay que ver cómo se pueden plantar esos equipos, porque de ahí parten muchas de las situaciones que pueden ser en el terreno de juego, ¿no, José? Sin duda alguna, vemos que, o en el caso de lo que es el Estadio Tepa Gómez, el 80, 90% de los equipos que se han presentado son equipos que han sido muy... podríamos decirlo muy fríos a la hora de intentar jugar. Vemos que son muy conservadores, pero esperemos que Tigres sepa plantar muy bien su juego, porque sabemos que es un equipo que, pese a ser de... o es un equipo filial, vemos que tiene jugadores extranjeros, algo que ha sido o es poco recurrente dentro de los equipos filiales, el tener este equipo... jugadores extranjeros. vemos aquí un colombiano que es parte de la plantilla de Tigres, el cual está, pues, a lo mejor es para varios fuera del lugar. ¿Por qué? Porque es una segunda división, ver un jugador extranjero. En cambio, vemos el Tepatitlán, que pese a estar buscando el ascenso, es un equipo el cual su plantilla es meramente de mexicanos. Cuando aquí vemos cómo Toño Torres se la pone el Primo Medina, este busca meterse a la línea de fondo, sin embargo, ahí le llegan los ladrones, busca, sale con banderas desplegadas, le regresa Toño Torres, sin embargo, este no puede hacer por la pelota y el balón abandona el terreno de juego. Seguramente estos minutos también le servirán a Toño, pues, para irse acomodando en el terreno de juego, ¿no? Bueno, le hacía falta que este jugador se incorporara al equipo. Vamos a ver cómo lo acomoda el profesor Enrique López Arza. Cuando aquí el balón buscando a Óscar Saavedra, el profesor López Arza le ha movido a su alineación por todos lados para ver qué es lo que le funciona. Y por lo pronto, el equipo del pueblo consigue un tiro de esquina por la punta de la derecha. Vamos a ver qué tan positivo es para ellos lo que pueden obtener. Esa que de banda, cuando aquí rápidamente se le ponen a Muy Ramos, regresan, le dan circulación al balón, ahí la tiene Luisito Rodríguez. Este la pone para Pepe Ruiz, puede pegarle, le pega de pierna izquierda. Sin embargo, la saga de los Tigres tapa esta situación y llevaba la pelota. Ahí Alejandro Garza, este la distribuye. Buscan allá por aquella zona, darle vuelta al esférico y comenzar a trabajar las acciones en este partido, hacen un trazo largo. Buscando ahí a Quintanilla, este la pone para un costado. Ahí tratando de encontrar la parte donde pueden abrir el ostión. Ahí, buscaba la pelota a Daniel Elizondo. Sin embargo, no puede quedarse con ella, Óscar Saavedra la tiene. Este puede distribuirse, sin embargo, se anima, le pega de pierna izquierda y es rebotado su disparo. Ya tiene la pelota Jesús Delgado. Este intenta buscar un compañero, sin embargo, la deja dividida. Ahí, donde recupera Chavito Ojeda. Este no puede también hacer del esférico y el balón queda dividido. Y no queda de otra más que para la saga. Mandar el balón fuera del terreno de juego. Podemos ver cómo el color, ahora no hemos platicado acerca de los uniformes, cómo el amarillo que utiliza el equipo de los Tigres llama mucho la atención. Fácilmente se ubican los jugadores sin necesidad de levantar la mirada. El color hace que tengan más ubicación de su compañero, independientemente de que ahora sí que esté lejos o cerca. Fácilmente se puede distinguir. Bueno, vemos cómo están replegando prácticamente todo Tigres, excepto un jugador que se queda adelante cuando no tienen el balón. Cuando lo tienen, bueno, pues desdoblan y eso pudiera meter en problemas al equipo de Patitlán. Si es que dejan jugar a los mediocampistas del equipo visitante. Ahorita aquí habla de los uniformes, Emilio. Pues sí, un color llamativo con publicidad discreta, ¿no? Bueno, para el plantel que es lo que maneja de nóminas, yo creo que es a lo mejor para que ni siquiera tuvieran. Y con respecto a lo que decía mi compañero Gustavo hace un rato de los extranjeros, yo soy totalmente en contra de que en estos niveles, en esta categoría, haya extranjeros. Yo, si no se me religiera como presidente de la República o de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues lo primero que sería es, si acaso, dos, máximo tres extranjeros en primera división, si acaso. ¿De la República? Y por qué. Digo, ahorita está de moda. Digo, no quiero estar fuera del contexto. Ya sabes que ahorita las campañas políticas es lo que más vemos. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no postularme yo en la próxima? Por los próximos meses vamos a comer mucho de los partidos políticos, jefe. Yo creo que hay que ver cómo se desarrolla esta situación. Cuando aquí vemos cómo el Teapatitlán intenta, sin embargo, los tigres rápidamente sacan el balón de la tierra de fondo y este llega hasta los pies de Alexis Montoya. Y ahorita que comentaban ustedes, compañeros, del caso de los extranjeros, se ha venido a hacer una costumbre en varios equipos traer jugadores extranjeros jóvenes, trabajarlos en sus fuerzas básicas y luego venderlos. Le voy a poner dos casos que seguramente le van a venir a la memoria. ¿Se acuerda de Darwin Quintero? Sí, sí, claro. Este señor llegó de 15 años a Santos y luego se lo vendieron a un equipo de la Capirucha. Y en el caso de Giannini Tavares, que no tarda también irse al mismo equipo de la Capirucha, y son jugadores que llegan jóvenes como extranjeros, se hacen en fuerzas básicas de los equipos y luego entran a la venta, ¿no, Josué? Así es, pues, estamos viendo cómo es el caso de Snyder Mena, el cual es un jugador que tiene 21 años, que ya tiene también su largo recorrido por lo que son las fuerzas básicas de Tigres. Llegó mucho, muy joven y que, pues, tiene buenos dividendos. Vemos que es otro dentro de su estadística personal en este torneo. Lleva ocho juegos nada más, 524 minutos y dos goles anotados. No nada más Miguel René Ortega, sino que también este colombiano, este moreno de fuego, que aquí viene a derrochar talento en Tepatitlán. ¿Moreno de qué, perdón? Ya dije. Lo importante es decir las cosas con toda esa confianza del mundo. Y con esa confianza seguramente el Tepatitlán intentará el día de hoy trabajar en el terreno de juego. Ya le ponen la pelota a Muy Ramos. Este la distribuye con Luisito Rodríguez. Buscando intentar hacia el frente, buscan la zona de Chavito Ojeda. Sin embargo, el balón se va a tirar de nadie. Y será saque de meta para el equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo les diría a los amigos de la banca del equipo de Tepatitlán. Avísenles a los jugadores que tienen dos carrileros, Chavita y Toño. Avísenles porque ahorita intentaron hacer un pase que, pues, no sé si se le puede llamar pase. Pero definitivamente pareciera ser que no están los jugadores en campo. Aquí viene la oportunidad para los Tigres. Aquí con el balón, Miguel Quintana. Este tratando de llevar el balón a Tierra Buena. Sin embargo, ahí es Alan Zoriel que recupera. Deja el balón dividido con Jesús Delgado. Este le da circulación. Ahí la gente de los Tigres intentando buscar los espacios. Sin embargo, no pueden conseguirlo. El balón le da a Ramos. Este la distribuye. Ahora es con el Primo Medina. Le regresa el balón a Toño Torres. Este tendrá la posibilidad de distribuirla. Se la regresa el Primo Medina. Tiene toda la calma del mundo para distribuirla. La regresa con Toño Torres. Este tratando de hacer la gambeta. Eso se lo conocemos. Ya se quita el primero. Se quita el segundo. La deja con Óscar Saavedra. Este divide las acciones. Allí buscando por la banda. Se la deja al Primo Medina. Este se sube a la motocicleta. Se quita el primero. Intenta quitarse el segundo. Buscando la línea de fondo. Tiene el esférico. Sin embargo, llega rápidamente el defensivo de los Tigres. Y manda el balón hacia un costado. Rápidamente cobra a la gente del Teopatlan de Morelos. Ya la tiene Toño Torres. Este sale con la pelota. Busca al Primo Medina. Este intentará meter el centro. Busca meterlo. Sin embargo, se atraviesa un defensivo de los Tigres. Y consigue el primer tiro de esquina en este encuentro. Vamos a ver si consiguen dividendos importantes. Allá está la gente que cobra. Está rápidamente Chavito Ojeda. Está también ahí Toño Torres. Buscando rápidamente una jugada que les pueda dar dividendos. Sabemos que la táctica fija al Teopatlan le ha favorecido los encuentros. Y creo que aquí pueden conseguir cosas muy importantes. Es Chavito Ojeda el que se perfila. Sin embargo, muy cerca tiene a Toño Torres. Ahí están dos ofensores y dos defensores. Buscando trabajar la jugada desde ese sector. Vamos a ver si cobran directos. Sin embargo, el silbante les dice en el área. Señores, no quiero problemas aquí muy temprano. Hay que evitar que muy pronto se den las situaciones. Sin embargo, ya parece que las cosas se acomodan. Viene a cobrar Chavito Ojeda. Este sí, la pone en el área. Es muy corto. Intenta Alan Soria meterla ahí con el taquito. Sin embargo, de nueva cuenta, es tiro de esquina por ese sector. Que ojalá que nos aprovechen, José. Estas son las buenas. Sin duda alguna, el Teopatlan es lo que ha carecido durante este torneo. Porque en el anterior torneo, a estas fechas, había hecho su fuerte como lo era el juego. Cuando aquí viene Chavito Ojeda, este la pone. Sin embargo, la saga con la testa rechaza el esférico. Ahí la tenía Toño Torres. Este con Saavedra le regresan. Ahí rápidamente haciendo la triangulación. El primo Medina se la pone a Chavito Ojeda. Busca meter el centro. Sin embargo, la saga de Tigres la rechaza. Ahí la tiene muy ramos. Este deja atrás con Luisito Rodríguez. Ya perdieron la sorpresa porque el barrio está muy lejos del área. Este trazo es importante. La ponen con el primo Medina ya en la esquina buscando meterse. Sin embargo, después de una serie de rebotes, el balón va hasta la zona comprometida. Y cuando la buscaba Luis Ramos, el balón abandona el terreno de juego. Y se le da cuenta, saque de meta. En ese sector, Emilio. Sí, en esa jugada no sé si tuvieron la oportunidad de observar cómo los jugadores referentes del equipo de Patricián que estamos acostumbrados a que cada quien por su lado jugara. Hoy, en ese momento, se juntaron a raíz del tiro de esquina. Me refiero a Chavita y a Toño Torres. Ellos, de alguna manera, no sé si les falta un poquito de comunicación por la ausencia de Toño. Pero, sin duda alguna, ellos, creo yo, que son los que pueden inclinar la balanza teniendo el juego, el que saben sus compañeros que deben de darle. Obviamente, el equipo rival está muy bien plantado atrás. Primero están defendiéndose y, si hay tiempo, seguramente estarán atacando. Pero, por lo pronto, los referentes, de alguna manera, ya están queriendo levantar la mano. Aquí le tiene Toño Torres. Este busca meter el trazo. Es largo. Ahí, rápidamente, la gente de Tigres cortando la jugada. Sin embargo, el balón abandona el terreno de juego. Y será de nueva cuenta. Tiro de esquina allá por la punta de la derecha. Vamos a ver si aprovecha la gente del Tepatitlán. De nueva cuenta, se acomoda ahí Chavito Ojeda. Ahora, antes, zapatos mágicos, era nada más Chavito Ojeda. Ya quedó el sobrenombre de esa manera. Y muy cerca, Toño Torres. Ambos podrían comenzar la jugada importante del sector. Vamos a ver si ahora clarifican, porque han dejado ir circunstancias importantes en esa zona. La Cobra, Chavito Ojeda, este la mete a la meta. Sin embargo, ahí, después de una serie de rebotes, el silbante indica que hay una carga en el área chica. Y será tiro libre y directo de ese sector que estará cobrando el guardamenta Alejandro Robles. Que creo yo, José, no me dejarás mentir, desaprovechan situaciones importantes en ese tipo de jugadas, ¿no? Así es, vemos que, bueno, el Tepatitlán no ha sabido aprovechar. Vemos que, de nueva cuenta, tiene a sus dos grandes jugadores que saben centrar de una forma excelsa. Pero, pues, estamos en la espera de que el Tepatitlán, su juego aéreo, lo vuelva a aprovechar. Vemos la ausencia el día de hoy del Chino López, que sin duda alguna es un rematador nato ahí en el área. Y vemos ahora, está como suplente. Y dentro de todos estos cambios, vamos más a lo táctico, vemos que Óscar Saavedra vuelve a retomar ese puesto de nueve en el equipo del Tepatitlán, el cual había dejado por la ausencia de Toño Torres y venía jugando también como extremo carrilero por derecha. Vemos que retoma de nueva esa posición ya clavado, ya adelante, tratando de poder hacer los goles del equipo del Tepatitlán. Y, pues, esperemos ahora quién le pueda estar enviando esos centros a Saavedra para poderlo rematar. Que seguramente es lo que estará haciendo Toño Torres, ¿no? Es la zona que le conocemos, es el trabajo que puede conseguir en este partido cuando vemos que rápidamente el primo Medina tiene la pelota, él cobra de manos, se la pone precisamente con Toño Torres. Este tiene tres a la marca y cuando buscaba salir victorioso, parece ser que ahí hay un empujón, Emilio. Sí, la bandera es muy gráfica a la hora de decir que utilizó su brazo izquierdo de manera inapropiada, utilizándolo para que el adversario no pudiera llegar a marcarlo correctamente, muy cerca de la bandera, entonces, bueno, el árbitro asistente, perdón, él de alguna manera de inmediato hizo, ahora sí le hicieron caso, digo, no quiero acordar de cosas tristes de hace 15 días. No hay que acordarnos. Donde, por cierto, he escuchado hace un rato, ¿no? Para la gente que no se dio cuenta, fue castigado, fue reconvenido el árbitro central. Sí, se dice, no hay una versión oficial, pero se dice que hubo una sanción. Digo, porque todos nos dimos cuenta, él también se dio cuenta, digo, habrá que ser honestos, me refiero al árbitro central, que él vio cómo levantó la bandera y pues, ya no, olvidemos cosas tristes, hablemos de cosas más agradables como que hoy. El único ciego hace 15 días era José. Bueno, él no lo vio. No vio el partido, no vio nada, nada más vio el uniforme del equipo, de sus amores. Ah, bueno. Ah, vio un gol. Vio un gol también en la portería del Tepa. Yo vio en la portería de los tigres. ¿Tigres? Digo, perdón, 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 perdón. Ese lo esperamos para hoy. Benditas vacaciones, están pegándonos feo. Imagínense, y eso que no me traje mi homeopatía, ¿será la homeopatía, jefe? Porque como que no está. ¿Habrá hidratación el día de hoy? Por cierto, saludos al doctor Ibarra, que le mandamos un cordial saludo. Sí, la homeopatía, a ver si está Alfredo Ibarra, a mi doctor, un saludo. Y por cierto, que ahorita que estamos empezando con saludos, tenemos para Serafín Íñiguez, que nos sintoniza desde los Estados Unidos, José. Así es, tanto a Serafín Íñiguez, Tony González, Salvador Gutiérrez, el homónimo aquí del compañero, Pablo Vivanco, todos aficionados a las chivas, perdón, a las chivas, al Tepa. Y ahora yo comencé también con la vacación acá, Gacho. Hoy nos toca el resbalón a todos. No sé por qué siento que va a ser un sábado de gloria, un sábado santo y como de muchas bendiciones en la narración. Saludos al chavalillo, también saludos a dos grandes amigos, Alfonso Vázquez, les mandamos un saludote aprovechando, que también se comunicó con nosotros antes del inicio de la transmisión. Y también saludos a Toño Vera, uno de los silbantes tepatitlenses que ya está trabajando en las categorías profesionales. Toño Vera, quien trabaja como árbitro central en tercera división. Le manda un saludo y dice, nunca se acuerda de nosotros, nos acordamos de todo el gremio, no solamente de él. No para bien a veces. Parejo, parejo. Sí, desgraciadamente son los malos de la película. Cuando pasa desapercibido un árbitro, quiere decir que hizo bien su trabajo. Cuando, como el de hace 15 días, hace alguna travesura, bueno, pues no se nos olvida tan fácilmente. Eso es lo ingrato de este tipo de trabajo. Bueno, a fin de cuentas, ellos lo escogieron, ellos lo eligieron y les pagan por hacer eso también, habrá que entenderlo. Y como trabajo, bueno, pues representa que no todas son buenas. Habrá ocasiones en las que cometen horrores, no errores, sino horrores. Y bueno, pues eso también les cuesta que hasta... Ahora sí que la progenitora se la lleve. Oiga, jefe. El árbitro central del día de hoy es paisano, es de aquí de Aranda. ¿Cómo lo va a tratar? De él depende. Yo me voy a referir a él dependiendo su actuación. Espero no tener que nombrarlo. No es personal el asunto. Aclarando que no es personal. Claro que no, claro que no. Ni con él ni con ninguno. No, todos son reconocidos. Ahora sí que se les felicita porque su trabajo es de los más ingratos. Ya lo decía un momentito. Cuando aquí viene Oscar Saavedra, intentaba, no puede quedarse con el esférico rápidamente. La saga de los tigres hace por el esférico. Ahí tenía la pelota Daniel Elizondo. Este deja por un compañero que hace un trazo largo allá buscando la posibilidad de Snyder Mena. Este no puede quedarse con el esférico y la gente del Tepatitlán ya recupera la pelota. De ahí pasa por los pies del capi de Guiñaga y rápidamente el primo a ponerle orden y dejándole en los botines de Toño Torres. Este tiene con qué manejar los hilos del partido. Le atiene a Luisito Rodríguez. Este hace un cambio de juego hacia el lado de la izquierda. Ahí donde entra Pepe Ruiz. Este intentará quitarse un rival. Dice no, yo la pongo para un compañero. Hacían la gambeta rápida. Sin embargo, corta el avance la gente de los tigres y parece que vienen con banderas desplegaras a toda la velocidad. Miren ahí con David Navarro. Este la pone con Mena. Ahí buscando quitarse rivales. Este es un jugador recio y no le queda otra más que buscar atrás con los compañeros. Ahí buscando Elizondo. Este la pone un poquito más atrás hacia la zona defensiva. Allá donde trabajaba Arturo Flores. Este le da la vuelta al esférico. Allá la gente de tigres tratando de trabajar las acciones. Buscan ahí donde se encuentra Gilberto Rincón. Este intenta quitarse rivales y buscará el compañero que esté en mejor posición. La tiene ahora Alberto Acosta. Este la deja atrás. Allá en la zona donde trabaja Arturo Flores. Este le da vuelta a la situación. Busca David Navarro. Estos intentando darle la vuelta también al esférico. Ahora con Elizondo. ¿No puede quedarse con el esférico? ¿Y ahí el balón se detiene? ¿Hay una infracción en esa zona? ¿Sí? ¿Será en el piso? Hay un pequeño empeñoncito. Sí, sí, claro. Llega a destiempo y lo golpea al jugador del equipo de Tigres. Entonces, por cierto, no sé si alguien tenga el número telefónico de los jugadores para avisarles que Chavita está en el carril izquierdo para que le pasen el balón. No he visto un solo balón. Bueno, que vaya a modo, obviamente, para Chavita. No sé qué está pasando. Un servicio social, un llamado de atención a todos. Sí, sí, sí. O si tienen sus Twitter, si tienen su Face. Yo antes tenía el teléfono de varios, pero pues como que ya no hay comunicación. No, yo tenía el teléfono. Si hicimos algunas tracas, en efecto, el número nunca pude tenerlo. Entonces, de nada serviría que le llamaran si usted tiene los teléfonos. Entonces, ahí de la banca que les digan también el carril izquierdo. Han utilizado mucho el derecho. Aquí viene Toño Torres. Este puede meterla filtrado. Lo consigue con Oscar Saavedra. Este se da la vuelta a la puerta atrás con Mui Ramos. Este mete un zurdazo que de tres botes llega hasta las manos de Robles. Y parece ser que no quiere llegar el invitado, José. El Tepatitlán se ve de alguna u otra forma un poco tímido a la hora de atacar. Vemos que no lo hace con claridad. Aquí vemos ahora sí que le pegó con un periódico mojado muy Ramos. Cuando tenía la opción de poder realizar tal vez una jugada más en la búsqueda de quedar solo. Cualquieros Tigres busca Ramena este, mete el punterazo. Sin embargo, el balón se va hacia la línea de fondo. Y parece ser que hay un desvío defensivo y será saque de esquina para el conjunto universitario. El primero para ellos en el partido y vendrá a cobrar Elizondo allí por la punta de la derecha. Vamos a ver cómo se acomodan los jugadores. Es curioso, ¿no? Porque Mena viene a los linderos del área ahí a buscar algún rebote. Y es la gente defensiva la que se mete en el área buscando las situaciones importantes en este partido. Allí está listo Elizondo para cobrar. Será seguramente directo porque solamente hay un jugador universitario para cobrar. Viene, cobra, hay los movimientos en el área. Allá un remate un poco flojito y en segunda instancia no logran meter la pelota en circulación. Y los Tigres también desaprovechan una importante, creo, que si no se ponen con atención desde los primeros minutos, van a desaprovechar jugadas importantes, José, en este partido. Así es, también Tigres, bueno, es la primera vez que se puede ver que llega cuando menos a concluir o su jugada termina de alguna forma favorable cerca de la portería del Tepatitlán. Pero el juego aéreo no lo saben aprovechar el equipo. Veo desde, no nada más en este que es el primer tiro de esquina que tiene Tigres, sino también en los que ha tenido el Tepatitlán. Es un, han estado muy, pareciera que están jugando lucha grecorromanas a todos los jugadores ahí en el área. Más que una danza parece que ahí están llevándose uno con otro, haciendo llaves de cualquier tipo como esa, estilo santo, blue demon. Y pues esto le viene siempre mal a este deporte. Sí, cuando aquí vemos, hay un jugador que está resentido del terreno de juego, Emilio. Un mal pase, un mal pase, él tiene que brincar. Aparentemente a la hora de caer, él se tuerce un poquito su pie izquierdo. Digo, lo comentaba, ¿no? Creo que ya vieron que está chavita, creo que ya se dieron cuenta que está chavita. Ahora nomás decirles, pues, proporciona a su estatura un balón que vaya a modo. Hay que buscar un pase adecuado, ¿no? Claro, claro. Y ironía, ¿no? Un mal balón le puede provocar inclusive una lesión. Cuando aquí viene la gente de los Tigres buscando irse allá al frente, era Arturo Flores. Este tiene la posibilidad, no, era Miguel Quintanilla, mete el centro. Sin embargo, ahí el guardameta teapatitlense se queda con el esférico y rápidamente sale de manos. Ya pasó Policito Rodríguez, ahora la tiene Chavito Ojeda. A este parecía que lo cargaban, sin embargo, el silbante dice que se juegue porque el balón queda rebotado. La tiene ahora la gente de los Tigres. El balón ya está en este sector. Ahí con la distribución de la gente universitaria, le dan toda la vuelta al esférico, regresan a la zona de la saga. Y allá es José Villalba el que tiene el esférico. Hay un trazo largo buscando la zona donde Gilberto Rincón traba, que se no puede quedarse con el esférico. Sin embargo, tampoco se puede quedar con el esférico la gente del teapatitlán. Hay una serie de imprecisiones en el terreno de juego y parece que les está costando mucho trabajo tomar ritmo en el partido. Cuando hoy esta transmisión, le recordamos, llega hasta sus hogares por una cortesía de Navieri, la opción de moda y tecnología en el centro de Tepatitlán. Hay que ir, como dicen, hay que ir por el estreno de abril, ¿no? Sí, claro, claro. Estamos a dos semanas. Sí, sí, definitivamente. Ahí, ojalá y sea algo que no espero que suceda. Chavita volteaba hacia la banca. Se han empezado a mover un par de jugadores ahí mismo donde está lo que es la, pues sus jugadores sentados. No han ido atrás de la portería donde normalmente van a calentar. Aparentemente lo de Chavita pudiera ser serio. Y que, por cierto, viene el trazo largo. Sin embargo, no puede llegar hasta el Moy Ramos. Y el balón se escapa y se va por la línea de fondo. Por cierto, mejoró mucho la entrada, al menos en la parte de la tribuna de sombra. Mejoró muchísimo el ingreso de aficionados. Sí, con gusto. Vemos que han ido llegando más personas. Se han dado cita por las vacaciones. A lo mejor les dijo o les dio la oportunidad de levantarse más tarde o algo por el estilo. Y fue que hasta prácticamente a mediados del primer tiempo es cuando vemos que ya es una entrada buena en el área de sombra. donde ahí nuestro compañero, el camarógrafo, anda haciendo piruetas, Félix, y se lleva la rechifla del público. Mira, como portero sí la hace. Sí, sí, sí. Ahí tuvo un buen rechace con la mano. ¿Le hubieras sacado tiro de esquina fácil? Sí, sí, claro, claro, claro. Habrá que agradecerle porque está cuidando lo que son el bien inmueble de la empresa. Es correcto. Que le ha tocado de varias, ¿no? Le ha tocado lluvia, sol, sombra, balonazos. Y fue una felicitación para Félix. Ahí está, puesto al pie del cañón. Al pie del cañón, claro que sí. Vamos a ver, Chavita, cómo se desenvuelve con ese balón. Aquí viene Chavita Ojeda, intentará buscar. Sin embargo, tiene tres de Tigres copándolo. Regresa al balón, buscando a Luisito Rodríguez. Este le da a Óscar Saavedra. Le da la vuelta al esférico. Ahora tiene la posición buena a Toño Torres. Este tiene la pelota, busca quitarse elementos. Allá atrás le llegaba el primo Medina, hasta la mete. Realmente forzada. Sin embargo, Chavita Ojeda como que se quedó amarrado ahí con el rival. Y la gente de Tigres sale ahora. ¿Qué podemos comentar, Josué? Pues el equipo del Tepatitlán sigue ahora sí que sin luz en este partido. Bueno, tampoco vamos a hacer a un lado el equipo de Tigres. Estamos viendo un partido en el cual no hay nada para nadie. Como que nadie quiere hacerse tampoco del balón. En tratar de hacer algo diferente en lo que va de estos casi 26 minutos. Y pues, sin duda alguna, esto comienza a ser a lo mejor un poco más tedioso. Como en ocasiones anteriores. Hoy tal vez se tenía la variante de poder explotar un poco más la banda por la derecha o banda izquierda. Pero vemos que no. El Tepatitlán sigue en las mismas tratando de jugar de una forma el acumular los toques. Pero pues esto no es como en el interescuadras o la cascarita que se hace en el entrenamiento. Quien logre la mayor cantidad de pases gana un punto. Aquí debe de buscar el Tepatitlán en la puerta como de lugar. Y pues no se ve por dónde se pueda anotar la primera... Puede venir la primera anotación. Está tan lento el partido. Hasta la porra suye lenta. Así como... Como en reversa. Si podemos tener una imagen allá, el cuate otra vez, el viejo del sombrerón aquel. Corriendo o lo que sea. Pero ni siquiera se ha despojado de la primera prenda. Como a menos 10, ¿eh? Yo así los veo lentones. Con mucha... Ni siquiera ha aventado la primera prenda que hay en otros partidos a este momento. Y con este clima ya lo hubiera aventado. Pero parece que no quiere. Aquí venía Toño Torres. Sin embargo, es despojado del esférico. Y la gente de Tigre rápidamente tiene la pelota. Y Rincón intentaba quedarse. La gente del Tepa buscaba robarle. Sin embargo, ahora la tiene Mena. Este buscará subirse a la moto. Se quita el primer rival. Sin embargo, tenía que ser Román Reynoso. Este que es el hombre furia del equipo para robarle el esférico. Ahora la tiene Luisito Rodríguez. Este le da la vuelta allá con el primo Medina. Y este buscará a Toño Torres. Él ya tiene la pelota. Le regresa el primo Medina. Este que le decíamos durante la semana. Ahora cuando vemos aquí. La gente de la porra húngara. A como esté el clima. Ahí está nomás que a lo mejor hoy están dosificando las cargas. El día de hoy podríamos decirlo así. Es el término correcto. Puede ser porque tanto el clima y la deshidratación. Que también no quiero llamarle cruda. Pero es una deshidratación que deben de traer por ahí de estas festividades. Pero pues ahí andan dosificándose. ¿Vendrán en vivo o como nosotros diferidos? Pues no sé. Pero a lo mejor tal vez son unos hologramas ahí. Ni siquiera en tres, en dos de los que nos mandaron hoy. Yo me referí a otro tipo de en vivo. Cuando aquí viene la gente del Teapatitlán. Buscamos como hoy Ramos. Pero este no puede quedarse con la pelota. Ahí es Quintanilla el que tiene el esférico. Este le da circulación. Están buscando ahí las posibilidades. Ahora la gente de la saga tratando de trabajar. Ahí es con Arturo Flores. Este buscará gente que esté libre. Y que pueda trabajar con el esférico. Le daban a David Navarro. Este la regresa allá con Arturo Flores. Buscando un trazo largo. Intentan allá con la gente de ofensiva. Sin embargo no pueden hacer el trazo correcto. Ahí buscaba Elizondo. Sin embargo Mena se acerca para ver si queda con la pelota. Es precisamente Pepe Ruiz. Y que le regresa a su guardameta Jesús Alexis Montoya. Y esta la circula con el Capia Guiñaga. Ahí viene una serie de toques. Y te viene regresando el balón o jefe no. Así no. Bueno lo que pasa es que en medio campo. Hemos ahora sí que apreciado como está la disputa del balón. El equipo visitante ha tratado de saltar las líneas. Porque ve que hay demasiadas personas. Ahora sí que amontonadas ahí. Ahora vemos cómo están. Ya iniciaron a utilizar el carril izquierdo. A Chavita. Eso es bueno. Porque a fin de cuentas tendrían más variantes. Desgraciadamente he visto tres jugadas. En las que si no hayan sido zurdos. Los jugadores que en este caso el delantero. Y los que vinieron de atrás. Hubiesen podido rematar con la pierna derecha. Ahí desgraciadamente. Bueno tengo que decirlo. Técnica individual para la pierna derecha. Aquí está Toño Torres. Este puede pegarle. Sin embargo decide ponerla con un compañero. Le daban. Ahí un recargoncito. Oscar Saavedra parece. Parece que es con la inercia de la jugada. Parece a la distancia. Y el balón abandona el terreno de juego. ¿Tú cómo la viste José? Para mí no. Para mí no. Si me disculpas. Oscar la busca. Para mí es falta. Para mí es falta. Para mí Oscar es el que trata de ir a engancharse. Pero el jugador de Tigres va lealmente a competir. Vamos a ver si tenemos. A ver. Si vino el mismo el ingeniero. Antes que todo vamos a negociar. ¿Cuántas repeticiones nos tocan hoy? Ingeniero. No tratamos ese tema ¿verdad? A ver. Viene aquí el centro de Toño Torres. ¿Cuál es? Uh, uh. Digo. Yo. Me van a disculpar. Pero yo aprecié que si era falta. El balón está muy lejos. Como para que puedan hacer ellos por el balón. Pero a fin de cuentas. El. Defensa de Tigres. Va sobre el. Sobre el. Atacante del equipo de Batitlán. Venimos con el presupuesto un poco delimitado. Es una por mono. ¿Es por tiempo o por todo el partido? Jefe. Le comento que ya quemó su repetición. No se quiere saber. Ah, tengo influencias con el ingeniero que viene hoy. Yo soy muy encargado de aquí de producción. ¿De cuánto es su influencia? No, no. ¿De 500 mililitros? ¿De un litro? Él sabe. Él sabe de quién soy compadre. Él sabe de quién soy compadre. Sabe contar. Hay respeto ahí. Hay respeto. Ok. Es curioso, Emilio. Ahorita que estábamos leyendo los comentarios en las redes sociales. En verdad no quisiéramos exigirle tanto al equipo. Si le exigimos es porque sabemos lo que puede dar este equipo. Solamente por eso. Bueno. Sin duda alguna nosotros lo hemos comentado y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Son profesionales los que se encuentran en la cancha. Son personas que deben de estar ahora sí que al 100% física, técnica, tácticamente para poder dar un buen espectáculo. Cuando nos referimos a la exigencia es simple y sencillamente porque sabemos que la tienen la capacidad. Saben lo que pueden dar. Claro. Y que no se han dado las cosas bajo ciertas circunstancias. Pero nosotros lo que pedimos es que corran, que se muevan, que hagan lo que sí saben hacer. Porque saben hacerlo. Claro. Que no se queden a medias y que nada más vean pasar el balón. Eso es lo que nosotros estamos o estaremos siempre en contra. Allí venía Mena a toda velocidad. Este mete el centro. Sin embargo, llega la gente del Tepatilán para rechazar el esférico. Y este abandona el terreno de juego atinadamente. Y llegó de atrás la gente del Tepatilán de Morales cuando Mena metía este centro muy interesante buscando allá la llegada de Daniel Elizondo. Será un saque de manos desde este sector y vamos a ver qué es lo que consigue la gente de Tigres que viene desde atrás David Navarro para cobrar de manos desde ese sector. Vamos a ver qué es lo que intentan en esa zona porque pueden conseguir cosas importantes ahora que toda la gente de Tigres está en esta zona del terreno de juego. Parece ser que cobrará largo de manos buscando a alguno de los compañeros que esté en posición de continuar con el esférico. Meten el centro. Román Reynoso rechazaba de primera. Sin embargo, en segunda instancia del remate se queda en las manos de Alexis Montoya que estaba puesto ahí bajo sus tres postes y este rápidamente despeja buscando a Óscar Saavedra. Es allá en línea de fondo donde Arturo Flores trabaja y este solamente cubre el esférico para que abandone el terreno de juego y sea saque de manos para el cuadro de los Tigres. Digo, empiezan a moverse con un poquito de más ritmo José en el terreno de juego. Ya cuando menos se ve o ya se vio la primera jugada un poco más ya de peligro de cualquiera de los dos equipos la viene a hacer Tigres. Vamos un poco a lo que son los saludos. Ya comienza también a manifestarse la gente de Tigres. Vemos a Eduardo Vilela, quien dice vamos Tigres. A Miguelito Hernández que está desde Mazamitla. Me imagino que disfrutando de unas ricas vacaciones. Y aero viene y nos saluda aquí al palco ahí. Vimos la ausencia de Miguelito. Pablo Vivanco ahí que manda saludos también. Uriel Martínez. Benjamín Zamor. Benjamín López desde Zamora. Julio Garza que saluda a Daniel Evisondo, jugador de Tigres. Así es. Y Benjamín López desde Zamora. Oye, una zona muy futbolera. Sí. Y me falta. Falta el Tigre Mayor en casa. No vaya a ser porque al rato me regaña. Es correcto. Que hoy no vino, pero... Saludos a quién, perdón. A mi papá, al señor Rochuito Bar, que está viéndonos ahí. ¿Qué le cuesta? Y no nomás saludos, lleve un regalito, jefe. Pues eso ya vendrá su cumpleaños. Una agüita o algo, digo. Ah, bueno. ¿De cuál? ¿De aquí? ¿De sabores? Ah, ok. No, yo pensé que las que venían aquí... Una agüita de horchata, una agüita de Jamaica. ¿Qué le cuesta a su progenitor, jefe? Ya checando la salida ya vemos. Es bueno. Cuando menos hay voluntad, ¿no? Ya que recibamos el cheque, ya hablamos de eso. Ya lo pensó cuando menos. Oye, ¿no le han pagado, jefe? Ed Corona desde Canadá. Vaya que esta transición ya nos sorprende, pues, al tener gente desde Canadá observando este juego. Alejandro Sandoval. Él dice... ¿Qué estoy con el estadio? Es que toda la gente está de este lado, donde el sol da en la espalda. Así es. También Israel Cibrián Rodríguez. Saludos a mi familia de Jalisco. Él vive en Monterrey. Y le va a los tigres. ¿Qué tal, jefe? ¿Están comunicando más los de los tigres que los de sus rayados hace dos semanas? La semana pasada no tenía... Hace 15 días, perdón. No tenía cómo estar checando. No tenía comunicación. Yo no tenía la comunicación con ellos, pero, pues, son de los tigres de la... Bueno. Cuando menos se han movido en las redes sociales. Cuando aquí intentan los tigres también la cancha. Buscaban con Mena. Este no puede quedarse con el esférico. El rechazo está con Chavito Ojeda. Este la deja a Palocito Rodríguez. Le da circulación al esférico. La meten allá filtrada con Toño Torres. Parece un poco larga. Sí, el balón es muy largo allá para Toño Torres. Y la gente defensiva de Tigres solamente cubre el esférico. En otras circunstancias parecería que ya llegaría el momento de hidratación que no han conseguido hoy, ¿no? Sí, yo preguntaba hace un rato por lo mismo. El sol, salvo la mejor opinión de ustedes, creo que hoy está más a plomo. Creo que está hoy un poquito más... Con más ganas el sol. Solo ya voy en la segunda botellita de agua. Imagínese. ¿Agua? Es agua. Ah, ok. No puedo decir la marca, pero es agua purificada. Y destilada. No, no, sí. Yo creo que hoy los jugadores estarían necesitando más la hidratación que la semana pasada. Antepasada, perdón. Pero a fin de cuentas, bueno, pues eso se platica, se dialoga y se prevé antes del partido. Donde vemos que toda la banca del equipo Tepatitlán, así como la de Tigres, ya están calentando. Seguramente no les ha gustado algo a sus directores técnicos, por lo que de alguna manera están ahora sí que ya en la imaginaria, esperando a ver quién pudiera ingresar. Pues para modificar esto, que sin duda alguna no es lo que esperábamos, esperábamos más. Ya hablando un poco en serio, Emilio, a la distancia, los esquemas tácticos, ahorita nos comentará Josué, quien es el que analiza un poquito más, los esquemas tácticos, da la impresión de que se neutralizan entre sí, ¿no? Josué, digo, a la distancia analizamos el parado táctico de los equipos y la maná como se mueven, hasta el momento se ha neutralizado muy bien, ¿no? Son esquemas muy similares, los cuales hace que no se abra, o no se pueda abrir ninguno de los dos. Y pues el Tepatitlán, tanto Tigres como el Tepatitlán, podemos ver que tienen o realizan jugadas que son mucho, muy similares, las cuales pues pueden neutralizarlo, como lo dice el compañero, muy fácil. O tal vez a la forma o el trabajo que tienen durante la semana, es fácil de poder terminar las jugadas. Oscar Gallegos también manda saludos, también es tigre de corazón. Julio Garza dice, señores, Tigres de la U, o sea, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y Manuel Cisneros dice, vamos mi Tepa querido, saludos desde Perú. A ver si nos trae un llavero, ¿no? O que sea, para la colección. Porque como que no llegue, o sea, de saludos no vivimos. Comenzamos desde Europa, luego vamos a Estados Unidos, ya vamos a Sudamérica, pero de souvenirs nos vamos a llenar, ¿verdad? Eso es lo que veo. Han llegado a cuentagotas, ¿eh? Bueno. Han llegado a cuentagotas. Pero en lucha no queda. ¿Souvenirs o gorra? Dejémoslo. Hay una que no le... Souvenirs. Ah. Souvenirs. De acuerdo. Regalos. Ah. Premios. Que vienen en abril. Estamos en México, estamos en México, digo, por si de alguna manera, también digo, aprovechando los saludos y todo esto, también a mis amigos de las Aguilillas, digo, no, ellos no son de Europa ni nada, por decirlo, pero también tengo amigos ahí en mi barrio. ¿Yo puedo mandar saludos a la gente de las colonias? ¿También tengo algunos amigos? ¿Sí? Sí, sí, yo de las Aguilillas, ahí es donde, en mi barrio. Bueno. Me parece bien. ¿Y si visita seguido, jefe, o no? Sí, sí, lo tiene semana, por ahí no la pasamos en la cáscara, ahí en la unidad. Me parece bien que tenga convivencia con los seres humanos. Yo pensé, jefe, que usted del penthouse no se bajaba. No, no, no. Claro que no, claro que no. Y lo que comentábamos de los equipos, del planteamiento, de la forma de venir a jugar el equipo de Patilán, es primero, me echo atrás, no recibo y busco una, a ver en cuál se da la oportunidad. Y no ha sido la excepción el equipo de Tigres, muy bien ordenado. O sea, déjenme decirles que el planteamiento se nota a leguas. Vemos como un acordeón, están muy bien compaginados y eso, bueno, pues al equipo de Patilán y a cualquier equipo seguramente se le dificulta. Nosotros, regresando a la exigencia, bueno, pues quisiéramos que nos gane el corazón, lo hemos dicho muchas veces, somos localistas y quisiéramos que el equipo fuera más eficiente. ¿Somos? Sí, bueno, nos gana el corazón, ¿no? Ah, ok. Y Tigres, bueno, pues como decimos, pues ellos traen su planteamiento muy bien porque lo han estado desarrollando bastante bien sus jugadores y eso, pues obviamente limita al equipo local, puede hacer algo, ¿no? Fíjese que ahorita que lo dice, jefe, se ve algo de un color más oscuro debajo de su camisa y yo pensé que a lo mejor era una pijama, a lo mejor la camisa del tepo abajo, jefe, ¿o cómo? No, 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 la de la América, hoy le estamos ganando ya, por cierto, al Cruz Azul, entonces, bueno, pues eso nos da gusto. Bueno, cuando menos ya, cuando menos allá sí está lleno, ¿no? Ah, no, sí, 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 llenamos aquel estadio. Pues vamos a ver qué sucede aquí en este partido, cuando la gente del Tepatlén ya comienza a mover el esférico en el centro del terreno de juego, ahí, por ese trazo largo que buscaba Luis Rodríguez, sin embargo, es tan largo que abandona el terreno de juego y comienza una serie de imprecisiones, José, que seguramente es parte de esta desesperación de que son esquemas tácticos tan similares, se han neutralizado de tal manera y no se dejan trabajar un equipo con otro, que yo creo que esto es lo que les está costando, ¿no, José? Efectivamente, vemos que tanto el Tepatlán y Tigres, pues pareciera no hacerse daño, vemos que son equipos en el planteamiento, están mucho, muy similares, son cuestiones que ambos técnicos, vamos llegando al minuto 41, está la recta final del primer tiempo, los entrenadores van a estar o van a tener que realizar cambios dentro del esquema para el segundo tiempo, ya que Tigres está también en la búsqueda de la calificación en lo que sería la liguilla de filiales, que pues sea filial o por ascenso, no deja de ser una liguilla y el título también cuenta por el prestigio de los jugadores, y estando también un poco con lo que es el tema de este cuate de Julio Garza, pues creo que también se merece el respeto la gente de Tigres, vemos que dentro, no nada más es en primera división que vaya y estén realizando invasiones, vemos en lo que es el graderío del Tepa Gómez, yo pensé que nada más iban a venir mis hermanos con la playera de Tigres y el hijo del compañero, que son Tigres de hueso colorado, pero hay bastantes Tigres dentro. Había más de 15 días de Monterrey, porque vimos una buena camada de gente de Monterrey hace 15 días que saludamos aquí abajo, era una familia, ¿no? Pero sí, o sea, es de respetar también a lo mejor, la afición de Tigres que hay en Tepa o en la región, no porque sea una segunda división. Pero aquí viene muy Ramos, este distribuye, viene el zapatazo que buscaba Oscar Saavedra, sin embargo el balón se va desviado por encima de la portería que defiende Alejandro Robles, ya tocó la puerta el Tepatitlán. Sí, voy a recalcar, ojalá y lo hayan observado en mi muy particular punto de vista, de nueva cuenta, esa pierna izquierda que son zurdos las personas, los que están en esta ocasión jugando en su gran mayoría adelante, se limitan a que tiene que estar de modo, ¿sí? No, esa técnica individual que yo digo, la pierna derecha, pues habrá que trabajarla, porque creo que todo el público y todos los que estábamos aquí, desde que vimos cómo iba controlando el balón, iba conduciéndolo, pues pensábamos, tírale, tírale, es lo que se nos viene a la mente, pero como iba el perfil cambiado, no lo hacen. Y el jugador que sí lo hizo, el que sí alcanzó a tirar, a fin de cuentas terminó la jugada, eso es bueno, sí, pues lo hizo de manera incómoda, y todo bueno, pues por decir que a veces no trabajar esa pierna derecha. Sí, porque además no era su perfil. No, pero de todos modos, deben de estar... Es correcto, de saber trabajar tanto con pierna derecha como con pierna izquierda, es correcto. Claro que sí. Esos tipos de jugadores son los que destacan, ¿no? Sí, sí, por eso hemos llegado más lejos a algunos que somos ambidiestros con las piernas. Es correcto, cuando aquí viene el primo Medina, este mete el centro, sin embargo allá no llega nadie, la buscaba Pepe Ruiz, este remate de cabeza y lo hace rojito, busca muy ramos la pelota, este la deja con Chava Ojeda, y este con Enito Reynoso, este le da circulación, la busca con Toño Torres. Toño tiene compañeros a quien servirle, sin embargo buscas el individual, se quita el primero, la deja con Reynoso, este la pone con el primo Medina, buscará meterse la línea de fondo, así lo hace, mete el zapatazo, buscando allá un compañero, sin embargo hay un corte defensivo y en segunda instancia la gente de Tigres buscando, mete el tiro Luisito Rodríguez, sin embargo hay un desvío y el balón que se va a tiro de esquina. Parece que era circunstancial esta, ¿no? ¿La va a pedir usted la represión, José? No, veamos que el equipo, bueno los jugadores del equipo del Tepatitlán pedían una mano, pero pues también está muy cerca lo que fue el remate de, creo que era Alfonso Rodríguez, era muy corto la distancia entre el disparo y el defensor de Tigres. Sí, que esas son de las que dices que no hay intención, ¿no? Por la distancia en la que se da zapatas, cuando aquí viene el tiro de esquina para la gente del Tepatitlán, hay dos perfilados, sin embargo lo hacen efectivo a la primera instancia. Viene un desvío al recentro y se queda con el esférico Alejandro Robles, quien defiende la portería de los Tigres y rápidamente sale con el esférico. Ahora la tiene la gente defensiva. ¿Cómo la vio, José? Sí es, Manuel, es una distancia considerable, aunque sí era el disparo de Rodríguez muy fuerte, lo estamos, o sea, lo observamos en la repetición, en la cual sí era una distancia considerable, estamos hablando de cuatro o cinco metros, y la cual el árbitro prefirió no hacerse pelotas y no marcar el penalti. Sí, que aquí afortunadamente la tecnología a veces clarifica muchas circunstancias, y aquí nos ha ayudado en dos que estaban ahí de cierta manera dudosas, y pues ya tenemos otra perspectiva de cómo se dieron las jugadas. Cuando aquí vendrá el guardameta Alejandro Robles para despejar, cuando se han cumplido los primeros 45 minutos de este partido parece que no se estará agregando nada, y en efecto no se agrega nada en estos primeros 45 minutos de este juego en el que el Tepatitlán de Morelos está enfrentando a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y si no sucede otra cosa en estos momentos, y si les parece, pues en unos instantes estaremos yendo a una pausa comercial, y nosotros regresamos en unos minutos al Tepa Gómez. Llegó la primavera a Navieri con la tendencia de moda más refrescante. Ven a conocer la nueva colección de ropa, calzado y accesorios para hombres y mujeres, inspirado en la energía de la jungla, para hacerte sentir naturalmente libre. Con lo último en moda, calzado y accesorios de Navieri. Verse bien, es natural. Centro especializado en rehabilitación física. Contamos con atención personalizada, tecnología de vanguardia, gimnasio terapéutico, alberca y mucho más. Menciona que viste este comercial en la televisión y recibe la valoración gratis, y en la compra de un paquete, una terapia gratis. Visítanos en nuestras sucursales de Tepatitlán y Arandas. Te esperamos en Rehabilitec. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ven a Cuevatec, casa de la tecnología, y encuentra gran variedad de productos y servicios para el hogar, la oficina y para toda la familia. Recibe regalos sorpresa al escribir la palabra implícita de este comercial. Oferta válida hasta agotar existencias. Y recuerda, estamos en el centro de Tepa, a media cuadra de la plaza. No, a menos, a una cuadra. Primer centro de realidad virtual en Tepatitlán. BR Park. Ven y disfruta de nuevas experiencias en videojuegos. Corre de zombies. Conduce un vehículo. Boxea como un profesional. El primer arcade en la república. Visítanos en González Gallo número 250. Te esperamos. BR Park. Amigazo, en El Bodegón te facilitamos el trabajo con las mejores marcas en ferretería. Sí, tenemos Maquita, Stanley, DeWalt y Black & Decker. Todo para la chamba como taladros, caladoras y esmeriladoras. Todo en abonitos, facilitos y sin enganche. Por eso con El Bodegón, sales ganón. Somos El Bodegón. Bienvenido a la primavera. TV Cable Tepa, comunicando a todos. Estimados amigos, estamos de regreso aquí en el esbalco de transmisiones del Estero Tepa Gómez para comentar lo que fueron los primeros 45 minutos de este juego en el que el Tepatitlán y los Tigres están empatados sin goles en este juego correspondiente a la jornada 14 de clausura 2018 de la Liga Premier. Un primer tiempo donde yo creo que las acciones se han desarrollado de forma lenta con escasas aproximaciones de gol. Que sin embargo, si bien es cierto, hubo algunos intentos muy esporádicos fueron más en jugadas de táctica fija que en jugadas trabajadas, ¿no Emilio? Sí, definitivamente. ¿Cómo decirlo? Cuando los planteamientos o las intenciones son totalmente contrarias bueno, pues no sé qué físico pudo haber descubierto esto pero pues efectivamente van a contrarrestarse cosa que está sucediendo el día de hoy. Desgraciadamente, desgraciadamente, el extra que es lo que estamos pidiendo nosotros o que exigimos a manera de aficionados del fútbol y por qué no decirlo, de localistas que somos que ese trabajo le corresponde al equipo de casa. Ellos deben de alguna manera de poner ese extra. Hoy, no sé si mis compañeros lo observaron, Chavita en una sola ocasión se cambió de posición. Esa rotación que en ocasiones han tenido, que en ocasiones han improvisado, están tratando de innovar, están tratando de desequilibrar al adversario, hoy prácticamente no se ha tenido. No sé si por el tipo de planteamiento que se les dio, señor, tú vas a correr por aquí, tú vas a correr por acá, y tú vas a correr por acá. Pero eso, bueno, se trabaja en la semana, definitivamente. Pero hay cosas que tú puedes sobre la marcha, ir buscando las debilidades, estás más cerca que los que están en la banca. Nosotros que estamos acá arriba podemos ver un poquito mejor lo que es los planteamientos, los movimientos que hacen, y es donde nos damos cuenta lo parado, lo parado, así como textualmente lo digo, que se encuentran algunos jugadores, por eso es que no hacen los espacios. El movimiento, los que juegan de postes salen, atraen una marca y pueden ingresar a algún otro compañero. Eso el día de hoy, me van a disculpar, yo desde acá arriba no lo he podido ver. Y que además hay que decirlo, que las jugadas quizá más peligrosas o que le pudieron cambiar el rumbo al partido las consiguió el Teopatilán de Morelos. La primera, en aquel intento de Óscar Saavedra, donde aparentemente es cargado por la espalda, todo el mundo pedía que se infraccionara con un penalti, el silbante no lo concedió. Y a un minuto de terminar la primera mitad, ese disparo, que a la distancia observamos cómo pega en la mano de un defensor de Tigres, sin embargo, difícil establecer la intención, si hay intención o no, de tapar en ambas jugadas. Así es, bueno, dentro de las estadísticas vemos que el Teopatilán tuvo tres acercamientos a la portería, uno por su contraparte de Tigres nada más tuvo uno. En la cuestión de los penales, pues el primero, bueno, las dos son apreciación del árbitro, pero en el primero, tal vez, él por la posición que tiene, no le permite ver que el jugador, el defensa central de Tigres, deja por ahí el codo muy arriba en lo que fue, o más bien no compitió lealmente junto con Óscar Saavedra. En el segundo, pues recordar que también el árbitro tiene milésimas de segundo para poder concretar si es o no penal, el árbitro decide que no, porque tal vez existe el contacto con la mano, sí, pero tal vez él considera que la jugada es, queda completamente habilitada, pues, ¿por qué? Por la distancia que se puede tener entre el disparo y la mano, que es donde lo contactó el balón. Pero, pues, esperemos que el Tepatitlán también ya volviendo un poco más a lo que es el juego de ambos, tanto Tepatitlán como Tigres, puedan cambiar un poco ya, traten de abrirse, buscar un gol, tal vez Tigres se mantiene, o mantiene la táctica, como el parado táctico que tiene. ¿Por qué? Pues a Tigres le conviene el puntito, por ahí el que está en sexto lugar, creo que le lleva a tres o cuatro puntos de ventaja a Tigres, uno más, pues, de ventaja le acomoda bien en lo que serían sus aspiraciones a la liguilla, aunque, pues, puede aspirar a un poco más. El de Tepatitlán, como ya lo mencionamos, es de prácticamente debido a muerte conseguir los tres puntos, este juego es debido a muerte, debe de conseguirlos, debe de apostar muchísimo más, debe de explotar las bandas en el equipo del Tepatitlán. Vemos un fútbol por ambos equipos, el cual está demasiado centralizado, no vemos por dónde pueda, de verdad llegar, vemos bastantes unidades, vemos a veces hasta 16 y 17 jugadores parados cerca del balón, no se están buscando cuestiones diferentes, disparos de larga distancia, no vemos por dónde, de hecho, podemos decir que ambos arqueros, a excepción del tiro de esquina que es donde estuvo la peinada de, creo que fue Javi, y el intento de recentro de Aguiñaga, que fuera de las jugadoras, de las jugadas, perdón, más peligrosas del equipo del Tepatitlán, y que pudieron causarle mayor problema al arquero, pero vemos que tanto Montoya, como el arquero de Tigres Robles, han pasado un día de campo, en esta tarde. Si les parece compañeros, vamos a una pausa comercial, y regresamos con más al Estadio Tepagómez. ¡Ven a conocer la nueva colección de ropa, calzado y accesorios para hombres y mujeres, inspirado en la energía de la jungla, para hacerte sentir, naturalmente, libre. Con lo último en moda, calzado y accesorios de Navieri, verse bien, es natural. Centro especializado en rehabilitación física, contamos con atención personalizada, tecnología de vanguardia, gimnasio terapéutico, alberca, y mucho más. Menciona que viste este comercial en la televisión, y recibe la valoración gratis, y en la compra de un paquete, una terapia gratis. Visítanos en nuestras sucursales de Tepatitlán y Arandas. Te esperamos en Rehabilitec. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ven a Cuevatec, casa de la tecnología, y encuentra gran variedad de productos y servicios para el hogar, la oficina y para toda la familia. Recibe regalos sorpresa al escribir la palabra implícita de este comercial. Oferta válida hasta agotar existencias. Y recuerda, estamos en el centro de Tepa, a media cuadra de la plaza. No, a menos, a una cuadra. Primer centro de realidad virtual en Tepatitlán. BR Park. Ven y disfruta de nuevas experiencias en videojuegos. Corre de zombies. Conduce un vehículo. Boxea como un profesional. El primer arcade en la república. Visítanos en González Gallo número 250. Te esperamos. BR Park. Amigazo. En El Bodegón te facilitamos el trabajo con las mejores marcas en ferretería. Sí, tenemos Maquita, Stanley, DeWalt y Black & Decker. Todo para la chamba, como taladros, caladoras y esmeriladoras. Todo en abonitos, facilitos y sin enganche. Por eso, con El Bodegón, sales ganón. Somos El Bodegón. Bienvenido a la primavera. TV Cable Tepa, comunicando a todos. Amigos, estamos de regreso en el Estadio Tepa Gómez y comentábamos algunos detalles de lo que se está preparando para los próximos días en Tepatlán. Y pues hablábamos de ese famoso duelo conocido como la Batalla de Leyendas y establecíamos cuáles eran las posibilidades de jugadores que pueden venir, Emilio, para este partido que se estará celebrando el próximo 21 de abril. A partir de las 2 de la tarde, las actividades dicen que podría ser alrededor de las 4 de la tarde el encuentro entre los veteranos de Chivas, bueno, o mejor dicho, ex jugadores de Chivas contra ex jugadores de las Águilas de la América. Y se ha dicho y se ha hablado mucho que por parte de la América estará viniendo Zague, Reinaldo Navia, Andrés Chitíbal, Matador Hernández, Adolfo Ríos, que fueron gente de cartel para las Águilas de la América, ¿no, jefe? Sí, definitivamente. Ojalá y vengan la gran mayoría y que traigan, cuando menos el aire suficiente para poder desarrollar parte de lo que se les conoció en su momento cuando realmente eran clásicos. Ahorita, bueno, yo no sé, se me viene a la mente que son más que nada cotorreos. Yo creo que ya no hay esa rivalidad que se tenía en su momento y que, bueno, pues la gran mayoría pues vendrá pues a pasar un rato a gusto. Ojalá y los que vengan al estadio también a divertirse. Bueno, pues también vengan con esa idea, ¿no? Yo creo que la rivalidad pues quedó en el olvido y regresando al partido, si me permites, yo ya no veo al chino, ya no veo al chino, ya no veo que esté en el calentamiento. Yo creo que es el primer cambio que va a mandar el profe López Arza. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que si adelante es donde él pudiera ser un referente, porque de alguna manera es el máximo anotador del equipo local y esperemos que él venga a proponer un poquito más de eso que a lo largo de mucho rato hemos estado diciendo que la exigencia que tiene el equipo local de hacerse notar, hacer sentir, hacer valer su localía. Y ahorita que comentas, Emilio, regresando a los temas del partido, porque de repente nos emocionamos con algunas otras circunstancias, compañeros, analizando la lista de jugadores que presentó el Tepatlán de Moros para este partido y analizando la gente de casa, el primo Medina y el Nito Reynoso como titulares. Como posibles cambios, Carlos El Chino Ponce, Mauricio Estrada, Alexis Juárez y Oscar de la Mora, seis jugadores surgidos de la cantera del Tepatlán hoy en la lista que presentó el profe López Arza. Así es, son algunos de los recambios que tiene o posibles recambios del profesor Enrique, pero vemos que son chavos que son formados desde las fuerzas básicas del equipo del Tepatlán, llevan la camisa muy bien puesta y que han sabido trabajar desde sexta, séptima división y pues esperemos que ya o la mayoría de ellos ya debutados ya sea en este o hace un año también en el torneo anterior en lo que fue el primer equipo del Tepatlán, pero pues son jugadores que a lo mejor no tendrán la experiencia dentro de esta liga pero son chavos que tienen ganas tienen el hambre de poder trascender en esta categoría y en cuantas más puedan y que pues tal vez ese ímpetu con el que lleguen a entrar puede tal vez empapar un poco a los jugadores que estén dentro del terreno de juego y se pueda de veras ver un cambio si no tanto en lo futbolístico sino en la actitud del equipo y hablando del cambio ya tenemos preparado en la imaginaria el cambio que comentaba nuestro compañero Emilio la salida de Oscar Saavedra del terreno de juego el ingreso del antes era el chino ahorita que se cortó la melena como le podemos decir el Lazio López o como porque no lo despelujaron ex chino pero esperando que no lo hayan dejado como Sansón ahora con este nuevo look esperemos que le venga bien también y tenga todavía muchísimas más fuerzas y más ganas de jugar pues con lo menos el profe Sarza le ha movido a lo que tiene en posibilidades buscando conseguir algo no solamente en este sino en otros partidos de este torneo el árbitro central Juan José Gutiérrez dice amigos vámonos a las acciones de la segunda mitad de este encuentro en el que el Tepa y los Tigres siguen empatados sin goles mueve la pelota el Tepatlán de Muerlos ahí el Nito Reynoso que la regresa de manera comprometida hasta la zona donde trabaja Montoya este le pone tranquilidad a las acciones buscando que sus compañeros se acomoden y mete este largo zapatazo buscando precisamente al Chino López este buscaba por todo lo alto sin embargo no se queda con ella la recupera muy Ramos este la deja para Chavita Ojeda se puede quitar el primero lo consigue busca quitarse el segundo mete el intento del zapatazo sin embargo ahí queda el balón dividido ahora le tiene Toño Torres este puede quitarse rivales sin embargo le hacen el recorte y es el Nito Reynoso el que se queda con el esférico le regresa Toño Torres este la hace Versallesca se quita dos mete el centro sin embargo el palón se pasea por el área no la tiene Chavito Ajeda este intenta volver a centrar sin embargo el balón da la humanidad de Arturo Flores y será tiro de esquina por la banda de la izquierda para el ataque del Tepatlán de Muerlos inician calientitos esta segunda mitad ojalá que así continúen en los próximos 45 minutos tiene la posibilidad Luisito Rodríguez él es el que cobra cuando tiene que ser desde ese perfil lo hace con perfil natural y seguramente buscando la gente que está en el área hay muchos que están ahí ya buscando las posibilidades sin embargo todos tienen una marca personal ahí la mete Luisito Rodríguez hay movimientos en el área viene una peinada ahí en el área sin embargo hay un rechace Nito Reynoso intentaba meterla sin embargo Mena es el que recupera el esférico vienen dos contra uno la gente del Tepatlán tratando de cubrir y rápidamente Nito Reynoso recuperando las acciones parecía que cometía un error sin embargo él se recupera la estrella el balón a Mena y será saque de manos si me permiten este es un claro ejemplo de a lo que yo me refiero cuando un jugador pone el punto honor pone las ganas pone el deseo como después de una jugada después de una jugada un error le pega con los tachones al balón no fildea bien el balón y después lejos de lamentarse lejos de quedarse a ver qué pasa él hace el esfuerzo recupera el balón y gana un saque de banda a eso es a lo que nos referimos cuando desde acá arriba nosotros decimos que vemos jugadores parados ahora pues ahora sí que el paisano aquí de Tepatitlán hace honor a lo que aquí se produce y además ex jugador de las Aves Blancas jefe allá salió de tercera división y también es jugador del Morelos un caso interesante el de Román Reynoso que se dice que tiene un mundo de posibilidades para continuar su carrera pero hay que esperar a que termine el torneo por lo pronto lo tenemos aquí lo seguimos fogeando efectivamente lo fogeamos en el Morelos lo fogeamos en Aves y ahora lo tenemos aquí ¿parte de las acciones que tiene la empresa jefe? sí, sí, sí nosotros nos dedicamos humildemente a hacer eso también cuando aquí viene a la gente de los Tigres preparando este tiro libre será Daniel Elizondo el que cobre y hay muchas posibilidades para la gente de los Tigres de la U de Nuevo León para poder hacer válida esta opción en el terreno de juego Mena se mete ya la barrera extraño ¿no? que se meta ya la barrera y pudiendo buscar una situación en otro sector vamos a ver que nos prepara la táctica fija hay muchos jugadores de Tigres desparramados por los linderos de la Air todos prácticamente en la zona de la media luna ahí buscando la opción es Elizondo este Cobra buscando un compañero sin embargo allá la gente defensiva el Tepatlán de cabeza corta la jugada y abandona el balón en el terreno de juego será saque de manos desde aquel sector con muchas posibilidades de repente cuando se dan estas jugadas pero nos llama mucho la atención como no clarifican de manera efectiva ¿no? Poco el amor desperdiciarlo en celos lo he dicho también en varias ocasiones si tengo el trabajo de la semana la táctica fija como en este caso deben de tener lo mínimo indispensable de este tipo de movimientos para mi punto de vista el tiro el balón que mandaron no iba a nada aquí viene el trazo largo sin embargo la gente de Tigres intenta ahí hay un rebote y en segunda instancia el balón abandona el terreno de juego de que manera tan temeraria del defensivo el Tepatlán con el pecho prácticamente corta la jugada así es Javi ahora sí que poniéndole el pecho a las balas en esta jugada que parecía trascender aunque el jugador es lo que hablaba yo también hace minutos de que algún jugador tiene que hacer algo diferente vemos aquí al jugador de Tigres que intentó echar una chilena la cual es aplaudible ¿por qué? porque trata de hacer algo diferente es un recurso que se prestó en este momento ¿por qué? porque pues estaba de espaldas a la portería y con el defensa a cuestas aquí estamos viendo la repetición interesante por el intento de chilena y después del remate ahí Javi prácticamente le pone toda la pechuga al horno como debe de ser como buen defensor debe de ese no se chicó así es y vaya que nos tocó verlo en la rehabilitación durante la semana el miércoles para ser exacto allá con nuestros amigos de Rehabilitec y le lloraba le lloraba en la rehabilitación jefe también su mano vaya que la facitis plantar es una de las lesiones que con mayor frecuencia tienen los jugadores no se notan pero duelen duelen bastante con aquí viene la gente del TEPA es precisamente el primo Medina este mete el centro buscando un compañero en primera instancia no consigue en la segunda instancia Chavito Ojeda parecía que podía rematar sin embargo el balón se le escabulle y sabor importante para el Tepatilán cuando menos ya tocaron de nuevo cuenta la puerta a cinco minutos del segundo tiempo ya hemos tenido más acciones de peligro que en todo el primer tiempo ahora sí que parece que el jalón de orejas que les dieron a los jugadores en el vestidor está funcionando creo que les le recordaron le recordaron que estaban jugando los segundos tiempos jefe los segundos tiempos bueno a lo que nos tienen acostumbrados que la semana pasada digo hace 15 días no lo comentamos porque es desagradable lo que pasó pero bueno hoy vemos como cuando menos han iniciado bien ambos equipos porque también el equipo Tigres parece ser que ahora sí ya dejó de echar el camión atrás y estará desdoblando con más frecuencia cosa que le vendrá bien al partido y ojalá bueno pues el invitado que todos queremos que haga acto de presencia que es el gol pues que llegue lo más pronto posible para que se ponga mejor el juego que veíamos la repetición en primera instancia el jugador el tepatelán se va en banda con la inercia de la jugada y segunda instancia a Chavito Ojeda como que se le enreda la pelota se le hizo nudos a esa pelota con aquí viene el balón precisamente para Chavito Ojeda este tiene uno a la marca intenta quitárselo vamos a ver si es efectiva la situación si lo consigue lo hace maniabra y está disca mete el centro con pierna izquierda le llega al Chino López este no se habla con Toño Torres y le deja la pelota muy corta el balón ahora la tiene Nito Reynoso este puede quitarse elementos y ahora busca a Toño Torres este parece que anda inspirado parece que trae la brujula correcta y busca en primera instancia el primo Medina este le regresa una serie de paredes buscan jugar la Versallesco y ahora buscan con el Chino López este también tiene chispa para jugar la pelota le regresan a Toño Torres este le da la vuelta al partido buscaba con Luisito Rodríguez sin embargo acá hay un jugador que se queda cimbrado que pudimos ver compañero al momento que el Chino suelta el balón y él corre hacia su posición para recibir el balón de manera accidental al jugador del equipo de Tigres creo que es el jugador el número 92 Alejandro Garza Alejandro Garza lo pisa aparentemente el tobillo es el que alcanza a lastimar circunstancial él no esperaba que se resbalara el Chino y bueno pues el árbitro ahí sí debo de reconocerlo la integridad del jugador es lo más importante detiene las acciones el Chino va y se disculpa le estrecha la mano al jugador ambos saben que fue pues accidental y que eso de alguna manera bueno pues le viene bien al partido porque a fin de cuentas lo cortés no quita lo valiente y ahí se ve lo cortés ¿no? porque regresan el balón porque estaba en posición del Tepatitlán y detienen las acciones para que fuera atendido el jugador de Tigres esto se debería de ver en todos los partidos jefe hasta da gusto parece ser que hasta parecen de de veras en el América les hemos inculcado eso siempre a los jugadores siempre estamos tratando de que eso sea el ejemplo que les demos sobre todo para la niñez porque a fin de cuentas son los que el día de mañana estarán pisando estas canchas pero es parte del eslogan que tenemos en el América y hablando de lo bonito mira ya notaron 2-0 ya notaron las bancas nuevas que está estrenando aquí el Estadio Tepa Gómez con los logotipos de la empresa jefe se ven bonitas a ver si luego nos regalan una toma de las bancas no no se ven de caché parecen de primera jefe bueno pues es parte de lo que estamos mejorando que estamos creciendo el equipo la transición la transición la búsqueda del ascenso cuando aquí viene la gente del Tepa Tlán la tiene el primo Bedín este se enreda ahí con el jugador de Tigres que rápidamente sale con banderas desplegadas ahí tratando de trabajar las acciones la tiene Quintanilla este no puede quedarse con el esférico y le recupera la gente del Tepa Tlán ahora la tiene muy ramos este se quita a dos y la pone allá con el Chilo López desparrama la pelota hacia la zona donde trabaja Chavito Ojeda este tiene varios a la marca y busca quitárselo se suba la motocicleta lo mete de zurda es un poquito retrasado el centro y la gente de Tigres rechaza sin embargo la tiene el hito reinoso este le puede pegar porque sabe hacerlo sin embargo decide ponerla con Toño Torres este hace que se suba la moto el primo Medina de primera intención si así lo consigue mete el centro sin embargo mete la pierna precisamente Alejandro Garza y manda el balón a tiro de esquina para la gente del Tepatitlán comienza a tomar ritmo este partido esto nos emociona sobremanera José si ya el Tepatitlán como lo había mencionado el tenerlo el juego por las bandas cuando aquí vemos un cambio del equipo de Tigres hay dos cambios jefe allá el primero deja su lugar el jugador número 91 Jesús Delgado e ingresa con el número 98 Jonathan Aranda y el segundo vemos que el jugador número 83 Gerardo Escobedo es quien se prepara vamos a ver quien es quien dejará su lugar todo indica que será el jugador número 101 Gilberto Rincón si es efectivamente que viene una serie de movimientos que ya estaremos analizando con calma en los próximos minutos que se están dando las cosas aquí decíamos entra Aranda por Garza y entra Escobedo por Rincón estamos en lo correcto jefe efectivamente bien pues ojalá y con estos cambios el equipo Tigres no eche el camión atrás de nueva cuenta ya que había iniciado bastante bien vamos a ver en este tiro esquina que pasa lo que pasa con aquí viene Chavita Ojeda para cobrar este puede hacerlo con pierna izquierda o puede hacerlo corto sin embargo decidle hacerlo directo ahí se la pone el Chino López sin embargo está bien cubierto y la gente de Tigres rápidamente rechaza el esférico y lo hace rapidito para mover las acciones en el partido la tiene ya la gente del Teopatilán desde lejos el lito Reynoso la pone larga buscaba allá precisamente a Muy Ramos sin embargo no puede hacerlo de manera efectiva allá el valor la gente de Tigres ya lo tiene y buscan moverle a las acciones tratando de ponerle un poquito más calma a lo que se ha conseguido hasta estos momentos la tiene allí Alan Soria este la pone con Muy Ramos Muy Ramos tiene la posibilidad de darle largo a la distancia la ponía con el lito Reynoso y este cortito se la deja no va a contar Muy Ramos buscan allá que el balón se mueva sin embargo la gente de Tigres rápidamente intentando copar las acciones ahí la tiene Luisito Rodríguez este puede ponerla si lo hace con Muy Ramos ahí nos engañan porque ambos traen mangas azules algo que no habían utilizado en este torneo ahí la tiene Luisito Rodríguez este buscando con Pepe Ruiz puede ponerle en corto lo hace con Muy Ramos le regresan a Luisito Rodríguez de nuevo cuenta con Muy Ramos se le queda el balón atrás y rápidamente recupera la gente de Tigres intentan hacerlo rápido y ahí buscan rápidamente a uno de los recién ingresados que es Aranda este la pone con el colombiano buscan ahí darle circulación a la pelota de nueva cuenta ahora ya la tiene Aranda que acaba de ingresar al terreno de juego estos intentando darle movimientos a las acciones movimientos rápido para que el asunto funcione de manera correcta la gente de Tigres intentando moverla la ponen al frente ahí se encuentran en un mundo de jugadores del Tepatitlán y da la impresión aquí vemos un trazo largo que llega hasta las manos de Montoya que intentan hacer un presi no Emilio hacer un dos contra uno para evitar que le suceda lo que en el primer tiempo si bueno lo decía por lo que vemos ambos equipos han salido un poquito más abiertos han salido un poquito más a jugar el equipo de Tepatitlán bueno ya ha tenido varias acciones de peligro pero el equipo Tigres sin duda alguna también también está adelantando líneas y esto insisto esperemos que le vaya bien al encuentro si que ojalá que rápidamente encuentren los equipos el ritmo que mejor les adapten el terreno juego cuando queríamos una imprecisión buscaban a Toño Torres pero Toño Torres no se encuentra acá en la tribuna está en el terreno de juego y no pueden hacer conexión importante porque seguramente no tienen Tepanet jefe si no tienen internet de telecable la conexión no es buena se pierde esta conexión o es lo que le faltará al equipo del Tepatitlán nuestra compañera Tania se perdió el wifi si es importante un saludo a la gente de Pegueros por cierto que seguramente muchos nos están viendo en este momento cuando aquí viene el intento por parte de la gente del Tepatitlán y se dará al primo Medina el que venga de esta zona para trabajar a la hora de manos y busca a Toño Torres este la hace de primera intención allá con el chino parecía que lo controlaba con la mano a la distancia no jefe parecía con la mano claramente con la mano y el abanderado lo veo de frente y raro que el jugador sabiendo que está cometiendo la infracción proteste cuando es de manera deliberada y todo el mundo lo vimos y ahí pues es un gesto de inocencia el hecho de trabajar de esa manera pues aquí se vio tal vez una inocentada de chino la cual pues viene a afectar este balance que tenía ya el Tepatitlán pero vemos ahora si un Tepatitlán que tiene otra actitud un Tigres también con ganas de venir a apostar ya tal vez por un gol pero aunque vemos también ya los jugadores del Tepatitlán cayendo en cierta desesperación que tal vez lo provoca los mismos aficionados vemos que estamos llegando al aquí buscaba Quintanilla busca meter el balón al área sin embargo la gente del Tepatitlán se rehace de nuevo viene el recentro acá hacen el cambio de juego viene el intento de tiro que es un poco corto y tiene el balón Alexis Montoya buscando ya rápidamente la gente de Tigre la tiene muy Ramos este deja atrás con Pepe Ruiz que hace ahí el intento de brincar líneas y buscar a Chavita Ojeda sin embargo rápidamente buscaba a la gente del Tepatitlán y ahí se señala una infracción parece que a la distancia hay una mano que rebota el esferio es un faul es un recarón por parte de Ramos el cual va contra el jugador de Tigres como lo mencionaba al minuto 60 la afición comienza ya a caer en cierta desesperación y pareciera que la desesperación de la tribuna está también cayendo en los jugadores del equipo local parece que estos dos cambios a Tigres le cayeron muy bien comienzan a ajustarse en el terreno de juego intentan buscar mejor ritmo cuando aquí la tiene el Nito Reynoso este la desparrama hacia la zona donde se encuentra Toño Torres a Toño Torres lo vemos en buena forma física y esto le cae bien al equipo del pueblo la mete el balón filtrado va con el chino este mete el riflazo sin embargo la mano salvadora de Robles que manda el balón a tiro de esquina y le dice señores despierten en este partido ayúdenme por favor sí ahí es donde siempre que decíamos los referentes tanto Chavita como Toño Torres pues ahí está el motivo por el cual nos referimos a ellos pues aquí viene Pepe Ruiz este la deja con Chavita Ojeda puede vincar líneas intenta conseguirlo se mete la línea en el fondo mete el trazo sin embargo allá no puede rematar la gente del Tepatlán intenta muy Ramos volver a meter el chino la tiene de primera no puede de segunda intenta sin embargo rebota el esférico en la humanidad de Mena y será de nueva cuenta tiro de esquina para el Tepatlán de Morelos y comienza a animarse el respetable en el estadio Tepa Gómez porque comienzan a llegar las acciones sí sin duda alguna si el hubiera no existe pero si se hayan dedicado desde el primer tiempo a hacer esto yo creo que a estas alturas estaríamos disfrutando de otro partido la mete Chavo Ojeda no puede conseguirlo de primera instancia mete Robin Ramos Ramos mete el riflazo y la manda a la calle Morelos a ver si allá se encuentra ahí en la pelota a ver si no cambia de doño así es vemos que de nueva cuenta una imprecisión más por parte de Morelos Ramos el cual lleva dos intentos sí de disparos de media distancia pero son dos disparos que han lanzado unas papayas horribles y pues son jugadas que con el paso de los minutos el Tepatitlán van a si no llega a caer la anotación por el equipo local le van a pesar como dirá Ernesto Jerez dígale que no es esa pelota no sé si fue home run fue de foul o fue gol de campo pero algo fue pero fue de larga distancia fue algo cuando menos tenía Jiribilla aquí viene la posibilidad del Tepatitlán intentaba sin embargo al chino se le va el esférico y recupera la gente de Tigres aquí la tenía Flores este mete el trazo buscando a Mena sin embargo el esférico se le alarga digo Colomero está tomando ritmo en el partido esto nos emociona sí claro es lo que nos gusta es lo que quisiéramos que estén jugando más que defensivos que estén un poquito más ofensivos que claro hay que cuidar el marcador hay que cuidar los puntos hay que cuidar todo lo que sabemos que es lo que cuenta es lo que vale pero pues siempre pedimos el extra para que se convierta en más divertido el partido aquí la tiene Mena este intenta quitarse rivales sin embargo buscaba en corto a Quintanilla no puede quedarse con el esférico ahí tiene la pelota Alberto Acosta este buscando meterla recupera el izondo este le da circulación allá buscaba con Aranda le dan toda la vuelta al campo para que la gente de Tigres entrega la pelota intenta meterse a la línea de fondo sin embargo allá Pepe Ruiz mete la pierna corta la jugada y el balón será tiro de esquina para la gente de la U y ahora viene a la distancia el izondo este jugador el izondo me ha sorprendido Josué multiterreno por todos lados del campo no lo encontramos un jugador muy participativo así es vemos un jugador ahora sí que multifuncional en el esquema del profesor Hernán Elizondo el cual ha estado apareciendo tanto por las bandas centro y está actualmente empujando a su equipo lo que son las cuestiones de ofensiva cuando aquí viene el izondo este mete el centro buscando un compañero viene el remate sin embargo pasa cerca de la cabaña que defiende Alexis Montoya y tocó la puerta con peligro la gente de Tigres y rápidamente tiene la posibilidad de hacer el trazo largo sin embargo la gente del Tepatitlán espera muchos minutos para mover el fericola tiene el negro reinoso este le mete el cambio de juego allá a la zona donde trabaja Pepe Ruiz este buscará un compañero que tenga mejores posibilidades de meter la pelota Luisito Rodríguez hace el cambio de juego con el primo Medina este tiene condiciones para irse con todo sin embargo intenta la triangulación con Doño Torres este la pone con Moe Ramos Moe también tiene la magia la deja de taquito con Doño Torres la gente comienza a emocionarse y también nosotros Manuela Guiñaga la pone ahí con Luisito Rodríguez este puede hacer un trazo busca a Chavito Ojeda este le regresa a Luisito Rodríguez dice señores muévanla muévanla busquen los espacios acá buscan al primo Medina que es el que estaba desocupado tiene un alamarca intentará meterse en línea de fondo mete el balón es tapado por el jugador de los Tigres y el balón que se va a tiro de esquina era Escobedo el que tapaba y será un tiro de esquina para la gente del Tepatitlán de Moros de nueva cuenta dos del Tepa ahí en la zona de tiro de esquina a intentar trabajar las acciones el que parece ser por el perfil seguramente será será Chavita Ojeda parece que sí a la distancia y este es el que mete el trazo lo hace de pierna izquierda el Chino López la peinaba sin embargo allá la gente del Tepatitlán no puede conseguir parece que había un choque ahí Josué parecía que ahí le dejaban el codo a Javi aunque como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores el árbitro siempre se va con la fácil y es el foul ofensivo el cual pues por más que pueda haber un penal a favor del equipo que esté atacando el árbitro siempre se va va con un foul y pues o sea en favor de los que están defendiendo pero son cuestiones pareciera que son del librito como que están ahí donde estudian los árbitros sí que esperemos que este tipo de situaciones no repercutan en el marcador un poco más adelante cuando ahí muriéramos intentaba sin embargo la gente de Tigres que rápidamente corta ahí la jugada con Elizondo este buscaba circularla sin embargo hay un corte una infracción por parte de la gente del Tepatitlán y rápidamente la gente de Tigres intentando cobrar ahí la tiene Alberto Acosta este la de Esparrama buscaban con Escobedo sin embargo el balón rebote en la humanidad de Toño Torres y no puede ser efectivo el intento de contragolpe ahí con la posibilidad de la gente de Tigres ahí en la zona de la banca del Tepatitlán buscando mover las acciones es precisamente Alberto Acosta el que intenta hacerlo de manos buscando allá a Quintanilla este no puede circular con las acciones y será ahora saque de manos para la gente el Tepatitlán desde esa zona donde cuando menos y un poco de sombrita y seguramente en más zonas del terreno de juego aquí un trazo largo buscando Chavo Ojeda este la hace buena se quita el primero busca quitarse el segundo tiene jugadores a quien ponerles sin embargo intenta hacerla personalmente el riflazo de pierna derecha que se va desviado de la portería que defiende Alejandro Robles parecía que tenía con quien con quien moverla Emilio sin embargo se la comió solito si bueno ahí se estuvo la confianza esa pierna derecha que lo comentaba en el primer tiempo bueno pues hoy Chavita cuando menos la intentó no se quedó con las ganas de calar pero aparentemente tenía más opciones de pasar en vez de tirar pero pues en esa ocasión bueno pues él se sintió con la suerte de poder horadar la portería contraria si cuando aquí viene la gente de Tigres el riflazo de Aranda que se va desviado de la meta que defiende de Montoya este que este que gol de campo no dígale que no a la pelota fue de foul esta esta sin problema esta se fue en banda a la banda contraria dicen efectivamente un retrasado no así así le dicen en el béisbol no cuando iba a decir que como la buscaba Héctor Espino pero no ese ya es de los inmortales del béisbol mexicano ese recuerdo que iban los batazos cuando jugaba para la águila de veracruz he visto videos de antaño iban las pelotas a la barra y hasta ya las buscaba jefe ese era ese que ya la utzi o si ah bueno para que no hubiera duda me acuerde de la águila de veracruz que ya no existe por cierto se lo comento jefe pero ahora existen otro tipo de franquicias tiene la pelota el primo sin embargo Mena fíjense hasta donde llega Mena y luego Quintanilla los dos hombres del ataque donde están trabajando y ahí le dejan el balón comprometido a Robles y este no le queda más que meter el zapatazo allá buscando un compañero libre ahí está ya de nuevo cuenta Quintanilla buscándola y le marcan una carga sí antes de que llegara el balón el colmillo llega lo choca lo saca de balance no necesariamente porque la parte de la táctica no creo que hay un entrenador que diga tendrán que faulear tendrán que hacerlo no es correcto ¿una falta para cortar un avance? eso sí que no es correcto porque debe de estar atento para que no tengas esa desventaja y no tener que llegar a utilizar lo que no debe hacerse porque la gente de Tigres intentan meter riflazos sin embargo no lo consigue hay una serie de rebotes ahí buscan a Mena sin embargo el primo Medina está atento y rechaza la pelota hola a ti Alberto Alberto Acosta este la mete con Mena sin embargo a este hombre lo tienen ya como muy saturado ahí con tanta jugada que le llega no lo van a fundir cuando aquí viene movimiento por parte de la gente del tepatilar en un momento vamos a ver quién es el que ingresa al termo de juego así es bueno cuando menos el profesor Enrique López Arza está platicando ya con Abdiel es Alexis perdón Alexis Juárez Alexis Juárez Alexis Abdiel ayuda de la cantera desde que era deportivo de los altos así es aquí viene la gente de Tigres mete el zapatazo a Aranda sin embargo el balón se va desviando el intento de Jonathan Aranda pero cuando menos la gente de Tigres lo está intentando ya cuando menos estamos viendo una diversidad de jugadas como son los intentos ya de ahora sí de larga distancia como lo mencionaba Chava Abdiel es un jugador que trabaja por momentos por la banda de la izquierda banda por derecha tratando de enviar centros que es algo que le está faltando al equipo del Tepatitlán en este partido sí que podría entrar bien por Toño Torres o bien por Chava Ojeda es la zona donde este chamaco trabaja un jugador de fuerzas básicas y que además es importante en el esquema del Borre en la tercera división profesional cuando aquí viene el Nitor Rinos este la busca con el primo Medina intentará quitarse a Mena vamos a ver quién gana Colombia contra México es el mexicano el que se queda con el esférico y será saque de manos por ese sector la pone rápidamente espera que el chino se acomode la pone con el chino López este la puede meter sin embargo se la regresa de primera instancia mete el centro el primo buscando sin embargo allá Alejandro Robles este guardameta que ha demostrado hechuras bajo los tres postes de la U y ahora viene con el zapatazo de pierna izquierda buscando a Quintanilla este no puede quedarse con el esférico sin embargo el balón lo tiene ya Alan Soria vamos a ver cómo la trabaja simplemente la cubre sí la cubre y el balón abandonó el terreno de juego y vendrá ahora Alexis Montoya seguramente miro vendrán minutos interesantes de transición han transcurrido 26 de la segunda mitad el marcador se mantiene sin goles y vendrán momentos donde vienen las modificaciones ¿no? sí es donde empieza ahora sí que a ver de qué están hechos cada equipo el aire es donde empieza ahora sí que a hacer falta o donde definitivamente bueno pues el punto honor el espíritu las ganas el deseo es lo que los hace que los jugadores puedan rendir un poquito más vemos bastante ahora sí que movimiento el ir y venir ha sido el desgaste bastante fuerte de ambos equipos pero bueno pues falta todavía que llegue el invitado que de alguna manera pues lo estamos esperando oye y el show de la húngara ¿qué tal? el hombre del sombrero qué bárbaro ¿eh? ahí a la distancia con un baile sabroso guapachoso ¿ve nomás? ni qué fiestas de abrir jefe bueno se están adelantando yo creo que ya están practicando ¿qué? bueno pues es que ahí habrá que ir a espero y sea la danza del gol ¿eh? como ahí está la danza de la lluvia la del sol espero y esta sea la danza del gol ¿cuál? ese pasito guapachoso no me lo sabía así como entre que te caes y te estás cayendo ¿es eso? o se está preparando para salir en el desfile del señor de la misericordia o sea ya está tal vez ensayando y por qué no pues tomar este espacio también como parte de su ensayo de los danzantes o igual los invitan al desfile inaugural de la feria pues ya son entre batucada norteño banda y mueven de todo a lo mejor hacen algo interesante ahí ¿no? bueno pues habrá que ver si son parte de y si no y si no ya se adelantaron ya traen su propio carnaval su propia fiesta están aprovechando el estadio Tepa Gómez para ultimar detalles de lo que seguramente nos espera en abril que es la fiesta en honor al señor de la misericordia pues ya está en la imaginaria el movimiento nada más esperando a que Silvante lo autorice y viene el jugador que ya comentábamos José así es ingresará Abdiel con el número 61 y dejará su lugar el jugador número 7 Moir Ramos bueno pues el cambio se ha realizado ojalá y así como al equipo de Tigres de alguna manera le ha dado resultado esos cambios que ha hecho se han visto más ofensivos ojalá para el equipo de Batilán también le den los dividendos que pretende su director técnico y que bueno todo el equipo en general se ponga las pilas que por cierto tenemos saludos Alejandro Sandoval manda saludos a los caparógrafos Gustavo del Cuervo Gutiérrez manda saludos a los técnicos y Efraín González manda saludos a la gente de Reynosa y Cristian dice vamos Tepa interesante la interacción de nuestros amigos en las redes sociales ¿no? si balonazos acaba de llevar el jugador del equipo de Batitlán circunstancial no fue un balonazo premeditado Román está ahora sí que en la cuenta de protección se arrima el árbitro central le cuenta hasta el 8 ve que está en condiciones le limpia los zapatos y dice siga comentabas Josué el cambio es un jugador que va a tomar la misma posición que estaba trabajando muy ramos enganche así es estará jugando como 10 detrás del chino López sí que daría la impresión que lo mandarían a su posición natural que es jugar por una de las bandas sin embargo tratan de buscar con la frescura que tiene y con su dinamismo tratar de abrir los chines en esa zona porque los cambios que metió Tigres han venido a reforzar de buena manera la zona defensiva ¿no? sí y aparte le han dado la confianza a su medio campo para poder tener más balones de modo con los delanteros o los tiros de media distancia que lo han hecho bastante bien nada más ahora sí que con poquita de mala suerte aquí intentaba la gente de Tigres sin embargo cuando Toño Torres tenía la pelota viene aquí a salir la primera tarjeta de amonestación Josué si tenemos la repetición es quien es el amonestado por parte de Tigres si tenemos la repetición me van a disculpar pero yo hubiera amonestado a Toño si tenemos la repetición y si no ahí se las dejo se las dejo de tarea yo no estoy en condiciones de exigir repeticiones el día de hoy si ustedes quieren gastarlas no, no es exigencia simplemente para dar mi para respaldar mi punto de vista vean como deja los pies después de la jugada del intento vean como deja los pies sobre el adversario si notan eso en vez de brincar deja los pies creo que busca la falta ¿no? pues golpea al adversario que es lo peor del caso por eso yo hubiese hecho lo contrario en vez de haber marcado a favor de Tepa vean los dos pies pero sabe una cosa jefe también la barrida iba fuerte la barrida también iba fuerte es fútbol estoy de acuerdo con eso son profesionales y yo no le vi que levantara más de la cuenta los pies el adversario ¿se calla sangre jefe? no, no, no tampoco no soy de la triple A ni nada por decirlo de la UFC o no sé cómo se llama la otra bueno tiene que haber cierta virilidad ¿no? en la búsqueda de la pelota y aquí regresando al partido o quería comentar algo lo que les digo también está el jugador que lo vemos caminando corriendo y moviéndose como si nada hubiera pasado y que precisamente la tiene Toño Torres este mete el centro de pierna derecha ya ahí es se amarran el chino y el defensivo de Tigres y después el tiro de Pepe Ruiz que se va desviado parecía que parecía que lo sujetaba ¿no jefe? digo la distancia parecía una es una pena máxima en la cual el árbitro se come como que hacía fácil el bañuelo tanto el árbitro como el asistente se comen en este penalti debido a que vemos que lo sujetan y el chino ya no llega a la cual la repetición es que me toquen esa sí la voy a pedir esa sí la voy a pedir porque está interesante de cualquier manera creo que los jugadores podrían haber buscado un poquito más la jugada a mi cuenta la repetición por favor a mi cuenta bien acá estamos deliberando tratando de ver la repetición cuando aquí la gente de Tigres busca mover las acciones sin embargo rápidamente recupera la gente del equipo de Patelán nos quedamos un poco en silencio porque estamos tratando de dilucidar si efectivamente la jugada se pierde producto de ese de ese jalón o si bien cuando aquí va mira nos queda un poco corta ahí nos queda un poco corta la jugada no la alcanzamos a percibir pero estábamos tratando de de determinar si había una una sujeción ahí estamos tratando de determinar o si bien el jugador de Patelán tenía que buscar de mejor manera la jugada pero con cual nos quedamos Emilio ahora sí que para mí pues sí para mí el pañuelo amarillo debió haber lo debieron haber lanzado y pues por qué no decirlo haber marcado esa pena máxima vemos como lo que comentaba hace un rato ya es momento de que los jugadores ahora sí que empiecen a ese desgaste que de alguna manera han tenido a lo largo del partido ese juego de ida y vuelta bueno pues ya empieza a cobrar factura en algunos jugadores en este caso bueno uno de Tigres está ya con los ahora sí que los músculos bastante contraídos y bueno pues habrá que refrescarlo o de plano pues no sé si ya hizo sus cambios tendrá que quedarse con 10 jugadores era mena no el Josué que ahí en la distancia se quedaba ya con el asunto engaruñado efectivamente es quien tuvo que ingresar no no es mena bueno son dos jugadores los de Tigres que están recibiendo atención médica tanto mena como el jugador número 96 Daniel Elizondo que ha sido un jugador de gran desgaste por parte del equipo de Tigres el cual ha trabajado o ha recorrido así que la milla en el estadio pero pues sin duda alguna el Tepatitlán y Tigres comienzan a ver sus jugadores de alguna forma mermados por la cuestión climatológica y vemos como en este momento este minuto dos que se dieron para la atención del jugador trataron de hidratarse al por mayor los jugadores si que han transcurrido 34 minutos de la segunda mitad y el calor está con tocho jefe ya pasan de las 5.30 a la tarde y no mando la floja el solecito no no por eso decía yo que en este ya hace unos 10 15 minutos ya iban a empezar a cobrar factura lo que han hecho en el terreno de juego sobre todo los que iniciaron el encuentro o quienes de alguna manera no venían trabajando al igual parejo que los demás jugadores pero bueno pues esto no no ha mermado en las ganas a diferencia del primer tiempo que se vieron muy timoratos a la hora de buscar el balón en este segundo tiempo ambos equipos han salido a buscar los tres puntos si cuando aquí viene la gente del Tepatitlán tratando de rescatar el balón de esa zona era el negro reynoso y que intentaba meterla en circulación sin embargo ahora es el izondo el que tiene el esférico este busca un jugador que esté desmarcado en aquel sector sin embargo su compañero David Navarro no alcanza a llegar hasta la pelota le terminan estrellando el balón y viene un saque tiro de esquina tiro de esquina jefe a la distancia si no más hay otro cambio hay otro cambio hay movimientos José allá en esa zona así es dejará el terreno de juego el jugador Eisner Mena por parte del equipo de Tigres ingresará con el número 97 Antonio Esquivel eso pareciera ser ya por la o desde el momento que ingresaron las asistencias médicas de Tigres estaba solicitando su cambio y pues el equipo de Tigres o como decía el compañero no tenía todavía los tres cambios les guardaba todavía uno cuando aquí viene Elizondo lo hace directo de pierna derecha mete el balón al área sin embargo allí había una una serie de empujones jefe ahí como que estaban buscando su campo no no se ve como se apoya el jugador de Tigres en el defensivo del equipo de Patitlán y eso bueno pues a unos cuantos metros del árbitro central bueno pues lo denotó de inmediato vemos también como Chavita ya no está por la pradera del lado izquierdo te dejo Chava aquí viene la posibilidad de buscar al Chino López este intenta quitarse el primero busca y quitarse el segundo lo consigue tiene que buscar un jugador que venga de atrás mete el riflazo Luisito Rodríguez sin embargo este la mete desviado y se va por un lado de la cabaña y que le defiende a Alejandro Robles continúa lo que comentaba Chavita ya está jugando por el centro ya pareciera que está acompañando al Chino ahí en el centro del ataque y pues vemos como por el lado izquierdo el jugador número 61 que ingresó pareciera que va a jugar por ahí a reserva de como se esté plantado el equipo de Tigres es como están de alguna manera desdoblando los jugadores del equipo tepatitlán aquí venía la posibilidad para la gente del tepatitlán sin embargo tenemos saludos Serafín Iñiguez te manda saludos Emilio le agradecemos sus comentarios dice como se nota que se hacen contra el tepatitlán localista jefe para que vea no hay moral bueno bueno pues Antonio Delgadillo dice que arriba el tepatitlán saludos desde Fairfield California y José Ángel Romero dice que estamos de hueva como vea jefe le echamos emoción según nosotros sí bueno ah el partido el partido pensé que nosotros dije oye tanto que nos la discutimos aquí ya me había agüitado sí no no bueno pues nosotros que más quisiéramos que hubiese más aproximaciones más goles más jugadas de peligro pero desgraciadamente no se han dado todas las que quisiéramos y bueno pues prueba de ello el centro que hicieron ahorita los jugadores del Tigres pues ahora sí que sin sin destino correcto jefe casi saqué mi pañuelo imagínese la impresión de esa situación no 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 cuando aquí viene la gente del Tepatlán buscando sin embargo la gente de Tigres está muy bien plantada en el terreno de juego le agradecemos a nuestros amigos de interacción en las redes sociales la verdad que para nosotros es muy valioso que sigan nuestro trabajo intentamos junto con todo el grupo el equipo de trabajo del canal 7 de TV Cable Tepa buscando llevar a nuestros amigos pues lo que nosotros percibimos del fútbol profesional esta es la máxima categoría de fútbol que hay en nuestra ciudad intentamos llevarse de la mejor manera es un gran esfuerzo de muchas áreas que integran la televisora buscando llevar estos a sus hogares y nosotros pues aquí tratando de transmitir de transmitir perdón esa emoción que sentimos cuando vemos este tipo de encuentros y pues hay mucha gente que siguen este pues comentando este Alejandro Quiroz Alejandro Sandoval Tony Pesina Ramón Azteca Lomelí y Cristian que siguen comentando aquí en este partido cuando vemos ahí como Pepe Ruiz lleva la pelota se la deja ahí a Abdiel este la desparrama con Luisito Rodríguez hay un cambio de juego buscando a Toño Torres parece que este controlado lo hace de primera intención tiene dos a la marca la deja con el primo Medina este busca quitarse el primero la deja en cortito con Toño Torres este tiene dos a la marca le llegan ahí los ladrones busca dejarla con el negro Reynoso tienen que abrir la opción la gente de Tigres está muy bien parada atrás saben que este 0-0 les conviene Toño Torres buscando un jugador sin embargo ahí hay un jugador de Tigres que se mete en la trayectoria de la pelota y manda el bolo a tiro de esquina a la gente el Tepatilá está costando trabajo abrir los tion si bueno ahorita pudimos ver como buscaron bien lo que es la 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 el carril derecho pero bueno en este momento tenemos un cambio si vamos a esperar la autorización del silbante central por lo pronto todo se prepara acá para que venga el tiro de esquina que cobre Luisito Rodríguez por aquel sector lo hace de pierna derecha lo hace directo buscando un compañero viene la peinada en segunda instancia no puede llegar la gente al Tepatilá me traba cuenta híjole Alan Soria mete este riflazo desafortunadamente no lleva buena dirección pero el Tepa la está intentando José cuando menos ya se ve que el equipo del Tepatilá tiene las ganas de poder mostrarse vemos en el cambio dejará el terreno de juego Román Reynoso e ingresa con el número 20 el príncipe de Jardines de la Rivera el chino Ponce ¿qué tal? con el sobrenombre jefe de Caché me quito el sombrero y me pongo de pie así es de allá del barrio no es de Jardines de la Rivera es de Jardines de... no, él vive espaldas él vive espaldas por ahí pero saludos a toda la familia Ponce que son bastante de los que vive en Jardines de la Rivera bueno en frente de la escuela no recuerdo el nombre de la calle jefe pero hemos visto por ahí su... bueno luego lo cotejamos cuando aquí buscan a Abdiel sin embargo el balón no le llega de buena manera y si lo tiene el guardameta Alejandro Robles el respetable se mete con los jugadores no les exige que metan el acelerador cuando faltan cuatro minutos para que se acabe esta cosa pues sí agregando un poco más al comentario de Emilio o lo vamos a hacer opcional cuál se le... cuál le queda mejor si el príncipe de Jardines de la Rivera o el príncipe de Cristo Rey con ese no le fallamos checamos el fraccionamiento checamos el fraccionamiento que bárbaros vienen con todo muchachos y nosotros que somos los plebeyos del Boulevard Nacleto González Flores o cómo funciona de las aguilillas que barbaridad compañeros cuando aquí vemos cómo el Tepatitlán intenta meterse en el trámite del partido la gente de Tigres ya está muy bien parada la impresión de que la gente de Tigres con este resultado es más que suficiente para ellos cuando aquí la mete con el chino López 11 este mete el punterazo sin embargo queda el balón en las manos de Alejandro Robles el chino ya la tocó cuando menos bien pues ahí podemos ver cómo un jugador de cambio puede venir a desequilibrar cuando no saben la posición en la que viene o las ganas que trae pues ahí pudimos ver cómo un punterazo pudo haber sido la diferencia pero en este caso el portero muy bien plantado no permitió que fuera gol tiro de esquina un tiro de esquina para la gente de los Tigres de la Universidad de Nuevo León por el costado de la izquierda y vamos a ver qué puede suceder este parece un final a lo Atlas ¿no compañeros? porque ayer vimos en la noche un partido en el que el Atlas graba 3-0 y en dos minutos les clavaron dos pepinos y por poco no hombre si ya se mecía tarde ya se mecía tarde que viniera a decirlo no pero pues bien que o sea 3-0 felices felices todos no diario se gana jefe no diario se gana y menos el primer lugar y menos el último exactamente cuando aquí ven la gente de Tigres viene el tiro de esquina lo meten directo es muy pasado y el balón este se escabulle ya señalan una posición incorrecta y vendrá la gente del Tepatitlán a despejar esa zona sí que la jornada el viernes fue una jornada para los equipos tapatíos ganaron las birrias también jefe también con respeto a los monarcas cuando aquí le ponen un estate quieto al chino y di en cuenta pero corre la jugada y la sigue tirando el equipo del Tepatitlán aquí la tiene Luisito Rodríguez este la pone con Toño Torres buscan que suba la bicicleta el primo Medina aquí pone en el centro sin embargo se le equivoca la brújula y el balón abandona el terreno del juego parece que aplica la ley de la ventaja ¿no jefe? pues sí ahí aparentemente lo choca él no espera al adversario y bueno pues en su carrera cae fácilmente ya que están hablando de sus equipos bueno pues en la América ya metió el tercero así es que estamos felices y contentos al Cruz Azul ¿eh jefe no juega a las nueve? yo aquí lo tengo ya a la nueve va a ser diferido pero ya va a llevar tres en la América usted tiene línea directa línea directa con los psíquicos para que le digan el marcador ¿cómo? qué barbaridad ¿eh? a lo que llega nuestra afición por los equipos ¿eh? ¿eh? ¿tiene capelo gallegos hoy? oiga y cómo va a ir las cosas en tu Zolandia hoy jefe pues no sé pero presiento ahí un 2-0 favor de la visita que seguramente va a haber invasión va a haber invasión ¿eh? los boletos ahí son muy accesibles yo creo que con lo que compra uno en el Estadio de la Montaña aprovechando las vacaciones todo te dejo chava cuando aquí viene la gente del Teapatitlán en el intento del primo Medina sin embargo se mete un jugador de Tigres en el viaje de la pelota y saca el balón del terreno de jugadores Cobedo el que se mete ahí y será tiro de esquina para la gente del Teapatitlán allí viene Chavita Ojeda buscando cobrar las cosas y también se acerca Toño Torres cuando aquí dicen señores cuatro minutos de emociones añadidas a este partido viene aquí la gente del Teapatitlán de Morosa Cobra lo hace directo Chavito Ojeda mete el centro buscaba el chino sin embargo ahí descompuesto y todo no puede hacer el remate aquí viene Pepe Ruiz buscándola dígale que no ese balón y se va desviado de la portería Emilio a la calle Morelos fue a dar ese balonazo bueno pues parecer al parecer digo la última jugada que tuvo de peligro a pesar de que van a agregar cuatro minutos pues ya el equipo Tigres parece ser que ya ya está pues conforme con este empate ya no avanzan todos los jugadores para estar en mejor posición sin embargo aquí tienen esta y cuando aquí viene la posibilidad intentaba la gente de los Tigres y cuando llegaba la gente del Teapatitlán a cubrir la jugada se señala la infracción y ahí tarjeta de amonestación José a la distancia parece ser que es el capitán de Iñaga el parecer es Alan Soria que queda amonestado o cuando menos es el que es Aguiñaga pero es exactamente el capitán del equipo Teapatitlán sino que ahí corta el avance da la impresión de que no era para tarjeta sí falta pero daba la impresión que no para tarjeta desde el momento en que faltas al reglamento corres el riesgo de que te puedan amonestar ahí es a criterio si el criterio cree que tenía opción clara de gol es posible que de alguna manera la tarjeta se la gane o no es a criterio del árbitro él decidió que sí tal vez fuerza desmedida pudo haber también pensado pero yo creo que lo principal era que llevaba la opción clara de hacer más pero bueno a raíz de la falta no lo logró vamos a ver qué pasa en esa jugada cuando aquí viene Quintanilla será quien cobre este tiro libre hay la posibilidad para la gente de Tigres cuando se agotan los minutos falta tan solo uno para que termine este partido y una posibilidad importante toma mucha distancia Quintanilla será el quien cobre o no sí lo hace de pierna derecha sin embargo su tiro se va desviado de la caballa que defiende Alexis Montoya y estamos viviendo ya los últimos segundos de este partido donde todo parece indicar que el marcador terminará empatado sin goles y que será un duro un duro resultado para gente del Tepatlan que necesitaba los tres puntos en esta tarde sin embargo se encontraron con un rival que se les plantó de buena manera adelante y no les permitió hacer mucho en este partido cuando aquí la gente del Tepatlan intentando el primo Medina buscando con el Chino López este la deja con Toño Torres ahí buscando cómo abrir la hace Versalles que Toño mete el tiro sin embargo la gente de Tigres rechaza ahora la tiene el primo Medina este buscando llegar hacia allá sin embargo el árbitro señala que hay un contacto con la mano y será una infracción que cobre la gente de los Tigres ya prácticamente estamos en los últimos instantes de este partido se están terminando los minutos del añadido y solamente vamos a ver qué es lo que decide el Silbante prácticamente parece que ya se han conformado los equipos con este resultado meten un trazo largo la gente de la Universidad de Nuevo León tiene la posibilidad aquí la gente de recuperar y el balón lo tiene Alexis Juárez este no puede hacer control fino de la pelota y la gente de Tigres ya tiene el esférico meten un zapatazo allá buscando salir de esa zona buscan a Quintanilla este no puede quedarse con el balón sin embargo ahí Alan Soria dice vamos a meter este podridito a ver quién se queda con ella viene con la situación de no es béisbol verdad jefe no es fútbol cuando aquí viene la gente de Tigres trabajando desde esta zona buscando ahí toparse con la zona y tener el control de las acciones o cuando menos tener el control del esférico viene un trazo largo ahí que se va y abandona el terreno de juego allá la gente del Tepatitlán estará cobrando de manos lo hacen rápido cuando el silbante Juan José Gutiérrez León de Arandas Jalisco dice señores terminan los segundos 45 minutos de este partido cero para el Tepatitlán cero para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y aunque nos aguantamos unos minutitos para ver qué es lo que sucede en el terreno de juego pues parece indicar que todo termina con cierta tranquilidad no parece que haya algún movimiento distinto en el terreno de juego todos terminan al parecer conforme yo no con este resultado que de poco les sirve a los dos equipos Emilio sí bueno es lo peor del caso dividen puntos ellos ahora sí que se llevan un excelente punto a casa porque pues ahora sí que visitar no es garantía de que se vayan a tener los puntos más bien las matemáticas nos dirían que se pierden dos como local y pues bueno desgraciadamente para las aspiraciones el sueño como decía al inicio de la transmisión pudiera pues irse pudiera desaparecer y que ojalá ojalá para bien las personas sigan ahora sí que haciendo acto de presencia en el estadio para seguir apoyando el equipo de Patitlán el respetable se le entrega al equipo del pueblo y por lo pronto nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos para los comentarios finales llegó la primavera a Navieri con la tendencia de moda más refrescante ven a conocer la nueva colección de ropa calzado y accesorios para hombres y mujeres inspirado en la energía de la jungla para hacerte sentir naturalmente libre con lo último en moda calzado y accesorios de Navieri verse bien es natural centro especializado en rehabilitación física contamos con atención personalizada tecnología de vanguardia gimnasio terapéutico alberca y mucho más menciona que viste este comercial en la televisión y recibe la valoración gratis y en la compra de un paquete una terapia gratis visítanos en nuestras sucursales de Tepatitlán y Arandas te esperamos en Rehabilitec Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas ven a Cuevatec casa de la tecnología y encuentra gran variedad de productos y servicios para el hogar la oficina y para toda la familia recibe regalos sorpresa al escribir la palabra implícita de este comercial oferta válida hasta agotar existencias y recuerda estamos en el centro de Tepa a media cuadra de la plaza no a menos a una cuadra primer centro de realidad virtual en Tepatitlán BR Park ven y disfruta de nuevas experiencias en videojuegos corre de zombies conduce un vehículo boxea como un profesional el primer arcade en la república visítanos en González Gallo número 250 te esperamos BR Park amigazo en el bodegón te facilitamos el trabajo con las mejores marcas en ferretería si tenemos maquita Stanley DeWalt y Black & Decker todo para la chamba como taladros caladoras y esmeriladoras todo en abonitos facilitos y sin enganche por eso con el bodegón sales ganón el bodegón bienvenida a la primavera TV Cable Tepa comunicando a todos Amigos estamos de regreso en el palco de transmisiones del Estadio Tepa Gómez para comentar lo sucedido en los segundos 45 minutos y en este partido donde podríamos decir que se enfrentaron dos estilos de juego muy similares dos equipos que se neutralizaron en el terreno de juego y que si bien es cierto en la segunda mitad podríamos establecer que el equipo del pueblo metió el acelerador sin embargo no les alcanza Emilio si definitivamente el hecho de que el primer tiempo haya estado muy relax muy tranquilo porque no hubo ese extra a inicios del segundo tiempo bueno pues yo lo decía a lo mejor el galón de orejas que hubo en los vestidores fue algo que les ayudó para que ambos equipos abrieran un poquito más estuvieran echándole ahora sí que más ganas desgraciadamente no les alcanzó a ninguno de los dos cada quien en su estilo hizo lo propio cada quien en su estilo trató de poner su pues ahora sí que lo que pretendía desgraciadamente bueno en el intento quedaron ambas escuadras el público bueno pues más de algunas personas se ponen de pie les aplaudan a los jugadores sobre todo por el esfuerzo que hubo en el segundo tiempo lógicamente pues a la hora de hacer las cuentas las matemáticas no mienten pues como que es donde pues nos iremos a lo mejor con ese sentimiento de que pudieron haber hecho más sobre todo en el primer tiempo y que desgraciadamente no les va a alcanzar a lo mejor lo que se requiere para poder calificar de igual manera José cómo podríamos definir estos 90 minutos en los que insisto creo que le faltó poncha al equipo del pueblo así es vemos que el Tepatitlán pese a tener la recuperación de Torres no quiero o sea que se interprete con que Torres es el jugador que tal vez el que tendría el funcionamiento de todo el equipo no son 11 jugadores los que están dentro del terreno de juego pero es un jugador que marcó diferencia durante todo lo que fue el torneo anterior el Tepatitlán sin duda alguna o se les comienzan a espumar ya las posibilidades de lo que sería la posible calificación a la liguilla vemos que se encuentra en el lugar número 12 en lo que es la calificación general de los equipos con el derecho a ascenso en contraparte el equipo de los Tigres continúa en la quinta posición con lo que está casi casi afianzándose en la liguilla vemos un equipo que alguna solamente el Tepatitlán con seis tiros a portería los cuales pues como vemos ninguno pudo intercambiar por un gol y solamente tuvo dos tiros a a portería es un juego que pudiéramos ver que como ya lo mencionaba desde el principio tanto el hablar de los goleadores tanto el del Tepa con cuatro Tigres con dos habla de una escasez de gol por ambos equipos que tal vez tratan de jugar un poco más a la defensiva como lo fue la o de estarse cuidando lo que fue durante el primer tiempo en el segundo tiempo vimos un cambio por parte del equipo del Tepatitlán lo cual también generó que el equipo de Tigres se abriera y pudiera ver un poco de espectáculo con este resultado estimados amigos el Tepa solamente suma una unidad llega a 19 puntos Tigres el Aleja llega a 20 unidades y nosotros por lo pronto esperando el próximo partido el de la jornada 16 aquí como local Dios mediante dentro de dos semanas cuando el Tepatitlán de Moreau regrese a casa y nosotros agradeciendo mucho el placer de su atención lo invitamos para que siga el pendiente de las tardes de fútbol Emilio José muchísimas gracias gracias a todos nuestros amigos que hacen posible esta transmisión le agradecemos mucho por seguir las tardes de fútbol hasta pronto chau 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 ¡Suscríbete!